... Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir aquí... ...esta es la... ...buenas tardes a todos... ...y muchas gracias por venir... ...esta es la primera... ...el primer geoforo... ...la primera tertulia del geoforo... ...que hacemos este año 2017... ...y la hemos dedicado... ...a las aplicaciones de los drones en geología... ...esta nueva técnica... ...parece que abre un nuevo paradigma a la geología... ...y es una ayuda a la geología... ...porque permite hacer vuelos a escala... ...aunque la tierra vista desde... ...a vista de pájaros y hace años... ...desde los años 50... ...que hay todas las fotos aéreas... ...que hemos podido aplicar en geología... ...con la visión estereoscópica... ...y facilitaron muchísimo la cartografía... ...creemos que ahora... ...con el desarrollo de los drones... ...se pueden hacer vuelos a medida... ...y no solo de... ...de visión... ...sino también de otras técnicas... ...y sobre todo lo que permiten... ...es una técnica muchísimo más barata... ...que permite ser a escala... ...y bueno... ...y Javier Fernández Lozano... ...es un experto en este tema... ...y nos va a dar la charla sobre esto... ...voy a hablar muy brevemente... ...es un currículum muy breve de él... ...él estudió en la Universidad Complutense... ...en la Facultad de Geología... ...y acabó la carrera en el año 2006... ...después hizo un doctorado en la Universidad de Utrecht... ...el título era... ...de formación zonozoica de la península ibérica... ...un modelo de formación de cuencas y ramos montañosas... ...y relieves basado en la modernización análoga... ...después él también es técnico en topografía... ...en el año 2006... ...y en fotogrametría en el año 2012... ...por la Universidad Politécnica de Madrid... ...también es máster en el profesorado de secundaria... ...por la Universidad de La Rioja... ...es piloto avanzado de drones... ...por la European College de Salamanca... ...y operador de drones certificado... ...por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...ha impartido clases en temas de patrimonio ecológico... ...minero y arquitectónico... ...y actualmente está haciendo un segundo doctorado... ...sobre geoquímica y geoclonología... ...y paleomagnetismo en el Centenario de Luchas. Bueno, ya damos paso a su charla... ...que es lo que más nos interesa. Bueno, muchas gracias Esther por esta introducción. Quiero agradecer... ...antes de comenzar... ...al Colegio de Geólogos... ...y a Esther y a Enrique en particular... ...por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros... ...hablando un poquito de las posibilidades... ...que tienen los drones en el mundo de la geología. Bienvenidos... ...espero que os sea de utilidad... ...que disfrutéis con las imágenes que vais a ver... ...y que os surjan preguntas que podamos al final de esta conferencia... ...pues resolver. Quería comenzar esta presentación... ...mostrándoos parte de lo que ha sido uno de los trabajos... ...que hemos desarrollado desde la Universidad de Salamanca... ...junto con Gabriel Gutiérrez Alonso. En este caso vais a ver un ejemplo de un estudio que se hizo... ...tanto cualitativo como cuantitativo... ...de una serie de fósiles que aparecieron... ...en la cuenca carbonífera de Sabero, León... ...y que nos permitió... ...además de estudiar científicamente el afloramiento... ...que es uno de los mejores afloramientos... ...junto con algún otro que hay en la provincia de León... ...pero de los mejores que tenemos en España... ...preservados con troncos fósiles de la edad carbonífera... ...y que nos va a permitir además de conocer mucho mejor... ...como eran esos bosques del carbonífero... ...pues poder difundir ese material... ...como patrimonio geológico para el público en general. Voy a poneros el vídeo que quiero que veáis un poco... ...para comenzar a entrar en este mundo de los drones... ...y que veáis un poco las posibilidades. La zona de estudio fue una cantera en Sabero... ...que tiene una pared vertical de entre 10 y 15 metros... ...con lo cual la dificultad de poder recoger datos... ...en esas condiciones... ...aparte de la orografía que hay en la zona... ...pues hizo que tuviésemos que recurrir en este caso a los drones... ...y vais a ver un poco lo que hemos podido hacer... ...una representación virtual... ...y a partir de los datos obtenidos... ...el modelo digital, etcétera... ...pues hemos podido un poco tomar datos... ...de información científica para los paleontólogos. Vamos a ver... Bueno, estas son las imágenes que se tomaron durante el vuelo... ...como veis, son unas más de 50 imágenes... ...y la nube de puntos que obtuvimos... ...a partir de la cual reconstruimos dimensionalmente... ...el escenario que queríamos ver... ...que es este que tenéis aquí... ...esta es la pared... ...como veis es muy vertical... ...con lo cual acceder a 10 metros de altura... ...con técnicas actuales... ...pues se hace costoso y además complicado... ...y sin embargo, gracias a los datos... ...pues podemos realizar... ...una toma de datos segura, rápida... ...y muy poco costosa. Este es el alboramiento... ...aquí veis... ...algunos de estos fósiles que aparecen... ...ahora vais a ver... ...en más detalle... ...cómo son esos fósiles... ...son estos... ...son las estructuras de tronco... ...estos que están aquí en la pared... ...pues están en posición de vidas... ...pero de nosotros que están topados... ...y podemos ver perfectamente... ...los restos fósiles... ...preservados de esas células... ...de la corteza del árbol... ...podemos hacer estimaciones... ...a partir de estos datos... ...del volumen que tenía... ...que nos ha dejado este molde... ...de un árbol fósil... ...y podemos calcular las superficies... ...estimaciones de deformación... ...sobre todo... ...como vais a ver ahora en este ejemplo... ...podemos hacer un análisis de fracturación... ...a partir de los datos que observamos... ...y bueno... ...se estáis viendo aquí un tocón... ...con una calidad... ...milimétrica... ...en resolución... ...que estáis viendo... ...cómo sobresale parte de las raíces... ...que están conectadas con el árbol... ...podemos hacer una estimación... ...de los daños que sufre el afloramiento... ...con un proceso de deformación... ...como estáis viendo este tronco fósil... ...que está completamente aplanado... ...más por aquí... ...con las raíces... ...que se pueden identificar... ...el árbol que está caído... ...a decir... ...nos puede dar una impresión un poco... ...de cómo era ese bosque fósil... ...en el momento que se había preservado ya... ...para convertirse finalmente... ...en tierra... ...como estamos viendo... ...y veis la calidad de las imágenes... ...que se ve la textura... ...de esas... ...desas estructuras del... ...de la corteza del tronco... ...esta es una de las explicaciones... ...váis a ver a lo largo de esta presentación... ...muchas más... ...pero una sin duda es... ...preservación de ese patrimonio... ...geológico... ...que tenemos... ...en el caso de la península ibérica... ...pues es heredita... ...hasta ahora... ...como bien decía Esther... ...gran parte de los trabajos... ...que hemos hecho los teólogos... ...pues nos hemos basado... ...en el uso de fotografía aérea... ...la más conocida es la del vuelo americano... ...del 56-57... ...que nos ha aportado y nos sigue aportando... ...muchísimos datos a la hora de trabajar... ...en campo... ...este ejemplo que tenéis aquí... ...es de una de las minas de oro... ...en las que hemos estado trabajando recientemente... ...de época romana... ...en el suroeste de la provincia de León... ...y aquí lo que podéis ver... ...que se ve muy bien en esta imagen antigua... ...son esos surcos convergentes... ...que hicieron los romanos para la extracción del oro... ...estos son depósitos de época miocena... ...están cubiertos por una raña... ...y si os fijáis... ...estos surcos convergentes finalizan en un surco... ...final de lavado... ...que es donde ellos recogían mediante la técnica de batea... ...el oro... ...¿qué es lo que sucede? Bueno, pues las técnicas van avanzando... ...hoy en día ya tenemos Google Earth... ...que nos proporciona muchísima información... ...de hecho hay veces que... ...algunos aspectos geológicos se ven incluso mucho mejor... ...en el Google Earth... ...que en algunas fotos aéreas antiguas... ...pero como veis esa misma zona... ...de la que estábamos hablando antes... ...pues ahora las nuevas imágenes... ...están completamente cubiertas... ...y tenemos muy poca información realmente... ...de lo que hay debajo... ...de toda esa vegetación... ...por suerte o por desgracia... ...hubo un incendio reciente en la zona... ...y hoy en día pues se vuelve a ver un poco... ...como se veía por aquel entonces... ...en los años 50... ...a partir de aquí... ...en los últimos 10 años... ...pues se ha producido una revolución tecnológica... ...en lo que se denomina... ...la ingeniería geomática... ...y han aparecido nuevas tecnologías... ...como es el líder aerotransportado... ...aquí si os fijáis en este ejemplo... ...parece una fotografía... ...como la ortoimagen del Peno... ...pero si ponemos atención... ...en el recuadro que estamos viendo... ...podemos ver que esta imagen... ...perdonad... ...está realmente compuesta por infinidad... ...millones de puntos... ...que es el resultado... ...de este escaneado que realiza el avión... ...sobre la superficie terrestre... ...y cada uno de esos puntos... ...tiene unas coordenadas... ...XY... ...y además un índice de reflectancia... ...o un valor... ...que es el que le está proporcionando... ...ese color... ...con esto podemos... ...a partir de estos puntos... ...realizar un mallado... ...un modelo matemático... ...que nos permita obtener... ...un modelo digital... ...de la superficie del terreno... ...luego veremos más adelante... ...en esta tecnología... ...que nos va a permitir... ...realizar filtros... ...por ejemplo de vegetación... ...es decir... ...vamos a ser capaces... ...de eliminar la vegetación... ...y quedarnos exclusivamente... ...con la superficie topográfica... ...que tenemos... ...justo debajo... ...de esa... ...maraña de vegetación... ...de árboles... ...y vais a ver... ...cómo esta tecnología... ...que hasta ahora... ...estaba siendo aerotransportada... ...en aviones y helicópteros... ...ahora empieza a ser... ...utilizada... ...en aparatos... ...como los drones... ...este es el futuro... ...es decir... ...nos acercamos hacia... ...unas nuevas tecnologías... ...que nos van a aportar... ...muchísima información... ...de cara a poder solucionar... ...o... ...de alguna manera... ...sacar ventaja... ...en el campo... ...a los trabajos... ...que realicemos... ...y esto va a ser... ...probablemente... ...una de las herramientas... ...del futuro que veamos... ...¿qué son los drones... ...realmente de qué estamos hablando... ...cuando hablamos de estos aparatos... ...pues... ...han adquirido numerosos nombres... ...como BANs... ...RPAs... ...UAS... ...realmente son vehículos aéreos... ...no tripulados... ...es decir... ...tripulados por control remoto... ...a partir de un operario... ...que tiene un conocimiento... ...de la técnica... ...de cómo se manejan... ...se pueden hacer volar... ...de forma autónoma... ...a cualquier punto... ...esto nos permite... ...acceder... ...a zonas remotas... ...o de difícil acceso... ...donde de otro modo... ...no sólo sería costoso... ...por el tener que utilizar... ...helicópteros o avionetas... ...sino que en muchos casos... ...no podríamos llegar a realizar... ...esos trabajos... ...de detalle... ...con nivel técnico-científico... ...¿de dónde viene... ...el nombre de drones?... ...bueno pues aquí os he puesto... ...la imagen de este... ...de este abejorro... ...este zángaro... ...la palabra drone... ...viene de zumbido... ...de abejorro... ...y es que... ...el sonido que emiten... ...las hélices de los drones... ...cuando están vuelos... ...es muy parecido... ...al que... ...están emitiendo... ...las... ...las... ...alas... ...de los zángaros... ...de hecho tenemos... ...una anécdota... ...en el último geología... ...que realizamos en León... ...hace un par de años... ...en el cual... ...cuando subimos el drone... ...para sacar una fotografía... ...de todo el grupo... ...que había acudido... ...a esta actividad... ...pues de repente... ...aparecieron... ...enjambres de abejas... ...persiguiendo al drone... ...no... ...que parece que se sienten... ...reconocidas... ...como algo familiar... ...no... ...puede ser... ...bueno... ...los drones... ...tienen muchísimas aplicaciones... ...y el problema que vamos a encontrar... ...muchas veces es... ...qué tipo de drones utilizar... ...en función... ...de la actividad técnica... ...que queramos desarrollar... ...aquí os he puesto... ...dos principales... ...el tipo de drone... ...que vamos a utilizar... ...depende a un lado... ...de los sensores... ...o del tipo de trabajo... ...que queramos realizar... ...el tiempo de vuelo... ...es decir... ...la autonomía... ...que necesitamos... ...para realizar el trabajo aéreo... ...y la superficie... ...o el área de... ...la zona de trabajo... ...que queremos cubrir... ...dependiendo de que sea... ...muy amplia... ...muy vasta... ...muy extensa... ...o... ...sea... ...lo suficientemente pequeña... ...como para hacerlo con un rompec... ...aquí tenéis dos ejemplos... ...rápidos... ...un... ...dron... ...de... ...de... ...de ala fija... ...como veis tiene una plataforma de lanzamiento... ...y un dron de ala... ...que son los dos principales... ...bueno pues pueden ser... ...ya vais a ver luego... ...pueden ser desde cuadricópteros... ...a octocópteros... ...no... ...el tema de la fotografía aérea... ...y sobre todo... ...del uso de drones... ...para la obtención de fotografía aérea... ...viene de muy antiguo... ...en la actualidad nos suena... ...pues probablemente desde 2009... ...no... ...que ha salido en los medios de comunicación... ...la paloma drone... ...pero realmente este tipo de aeronaves... ...eh... ...se vienen utilizando desde muy antiguo... ...fijaros... ...ya a finales del siglo XIX... ...se utilizaban cometas... ...para la tomas... ...para la realización de tomas aéreas... ...y a finales del siglo XX... ...fijaros que aparece... ...el primer drone de carne y hueso... ...que es una paloma que lleva... ...una cámara fotográfica contemporizador... ...que fue muy utilizada... ...en la primera guerra mundial... ...para realizar el espionaje... ...de los distintos grupos militares... ...no... ...envueltos... ...a todos nos suena... ...Tesla... ...no... ...pues Tesla fue un pionero... ...en hacer... ...este objeto extraño que tenemos aquí... ...que es un submarino... ...realmente es lo que se llama... ...teleautomatón... ...no... ...porque era teledirigido... ...y Tesla lo que hizo fue... ...realizar... ...una serie de ejercicios... ...con él... ...para... ...bueno... ...pues ver... ...de que forma podía realizar... ...un teledirigible... ...en este caso submarino... ...la idea era... ...que... ...pudiese utilizarse... ...un método... ...en proyectiles... ...de forma que... ...pudiese utilizarse... ...en... ...como armamento militar... ...no... ...a partir de aquí... ...de finales del siglo XIX... ...de principios del XX... ...surge... ...toda una... ...digamos... ...una serie... ...de... ...de... ...recursos... ...que se utilizan principalmente... ...para... ...con carácter militar... ...y... ...es donde realmente... ...los drones despegan... ...tanto van a despegar... ...que... ...bueno... ...en algunos casos... ...llegan a utilizarse... ...para hacer estudios geológicos... ...y sobre todo... ...de riesgos... ...para ordenación del territorio... ...esta imagen que veis aquí... ...es la primera panorámica que se saca... ...se sacó en Estados Unidos... ...en San Francisco... ...después del terremoto de 1906... ...y sirvió un poco para evaluar... ...los daños que se habían producido... ...durante aquel evento... ...hasta 1930... ...pues se empiezan a producir mejoras... ...y aparecen drones... ...muy parecidos a los que ya tenemos... ...en la actualidad... ...fijaros... ...esto es un drone de... ...a la fija... ...que realiza su primer vuelo con éxito... ...en el aeródromo de Dresden... ...y que fue implementado por... ...el ejército alemán... ...en aquel momento estaban también los ingleses... ...y los americanos... ...sacando... ...nuevos modelos... ...de forma que pudiesen servir... ...para espiar a los ejércitos... ...de los países contrarios... ...y bueno... ...pues a partir de ese momento... ...ya comienza una revolución tecnológica... ...que nos lleva hasta los drones en la actualidad... ...¿cuál es el impacto económico... ...que se prevé que este tipo de aparatos... ...pueda... ...llevar a cabo en un futuro?... ...pues si os fijáis aquí os he puesto una tabla... ...es de la asociación Ausbe... ...la asociación internacional de... ...de vehículos... ...aerotransportados... ...y de control remoto... ...y como veis... ...en infraestructuras prácticamente... ...es donde más se está utilizando... ...con inversiones que ascienden hasta los 45,2 billones... ...de dólares americanos... ...pero tenemos otros... ...otros puntos próximos a... ...a lo que es la geología... ...como puede ser por ejemplo... ...temas de... ...de protección civil... ...en minería también... ...fijaros... ...se estima que puede haber... ...hasta 4,3 billones de dólares de beneficios... ...es decir que... ...en teoría... ...parece que los drones... ...plantean de cara al futuro... ...grandes posibilidades económicas... ...en muchos sectores... ...no sólo en el audiovisual... ...y como estáis viendo... ...hemos pasado aproximadamente... ...de 1,2 billones de dólares... ...de impacto económico... ...en 2015... ...a lo que se espera... ...que sea prácticamente 5 veces más... ...en torno a 2025... ...es decir que esto... ...esto plantea nuevas posibilidades... ...y seguramente se van a abrir... ...nuevas puertas... ...en distintos campos... ...tanto de la geomática... ...como de la geología... ...por eso es el futuro... ...y vamos a ver... ...de qué forma podemos aprovecharlo... ...os voy a mostrar algunos ejemplos... ...surgirán preguntas... ...que podemos responder a lo largo de la charla... ...si queréis al final... ...para bueno... ...pues un poco ir dándole solución... ...y sobre todo posibilidades... ...a estos aparatos... ...que de cara al futuro... ...nos van a presentar... ...muchísimas posibilidades... ...hacer una clasificación de drones... ...es muy compleja... ...porque hay muchísimos... ...los hay desde muy pequeños... ...como los que estáis viendo en la imagen... ...que utiliza el ejército... ...del tamaño aproximadamente de 10 centímetros... ...o incluso más pequeño... ...que están implementando universidades americanas... ...fijaros... ...este es un centavo americano... ...y bueno... ...esto es un drone que han implementado... ...y que tiene el tamaño prácticamente de una mosca... ...no... ...otros más grandes... ...es este que veis aquí... ...el Eitian... ...que cuesta unos 35 millones de dólares... ...se utiliza... ...como armamento militar... ...y recientemente... ...hace un año o dos... ...el ejército israelí... ...tuvo un problema con uno de ellos... ...cuando surcaba cielo de Turquía... ...y cayó en el Mediterráneo... ...tuvieron un problema... ...y de repente de un soplo... ...se le fueron 35 millones de dólares... ...aunque se han implementado... ...como decía... ...con carácter militar... ...no sabemos dónde va a llegar esto... ...probablemente llegue un momento... ...que hasta las moscas... ...puedan llevar armamento... ...al paso que vamos... ...pero la idea es que se vayan... ...poco a poco... ...estableciendo... ...nuevos sensores... ...y nuevas capacidades... ...para que estos drones... ...puedan funcionar en diversos campos... ...bueno aquí tenéis otros ejemplos de drones... ...simplemente para que os hagáis una idea... ...la normativa española... ...contempla exclusivamente... ...la clase 1 de drones... ...que están por debajo de 150 kilogramos... ...y... ...para todos aquellos drones... ...que tienen un peso superior a 25 kilogramos... ...luego lo veremos... ...pues hay que sacar una licencia especial... ...por tanto nosotros... ...como pilotos de drones habilitados... ...estamos sólo habilitados... ...para utilizar aquellos que se denominan mini... ...que están entre los dos 25 kilos de peso... ...la normativa europea... ...pues tiene... ...mantiene otras clases de drones... ...ya con mucho más peso... ...pero obviamente con unas restricciones... ...mucho mayores de las que hay en la actualidad... ...aquí tenéis otro ejemplo... ...hay mucha gente que... ...siempre pensaba que los globos... ...o los cepelines... ...aerostáticos... ...pues no... ...no eran considerados como drones... ...y sin embargo... ...como veis ahí... ...en la clasificación de drones... ...están incluidos... ...es decir que antiguamente... ...y esto en geología... ...se han utilizado mucho... ...los globos... ...con cámara... ...para realizar cartografías... ...pues vienen incluidos dentro de... ...lo que son los... ...los drones... ...aquí tenéis... ...como decía... ...de ala fija... ...híbridos... ...multirotor... ...este que tenéis aquí... ...es un cuadricóptero... ...de ala rotatoria... ...y tiene aproximadamente... ...unos 30 minutos de autonomía... ...por países... ...ahora mismo... ...los países que más utilizan los drones... ...son Estados Unidos... ...que tenéis aquí en azul... ...después Europa... ...y finalmente Asia... ...pero vamos... ...prácticamente todo el mercado actual... ...está en Estados Unidos... ...y de hecho la revolución está ahí... ...entre los multicópteros... ...que son los que más se utilizan... ...como este que tenéis aquí... ...pues veis que... ...tienen diferentes... ...disposiciones... ...en las hélices... ...son muy variados... ...y en función del tipo de trabajo... ...que queramos realizar... ...pues hay que tener en cuenta... ...ese tipo de aspectos... ...a lo que a nosotros nos interesa... ...realmente si yo quiero realizar... ...un trabajo aéreo... ...¿qué es lo que necesito saber?... ...¿cómo sé exactamente... ...qué drone tengo que utilizar?... ...¿cuál es el que mejor prestaciones... ...puede servir para el trabajo... ...que yo voy a realizar?... ...pues aparte de tener controlada... ...la meteorología... ...el entorno de trabajo... ...es decir no es lo mismo trabajar... ...en una zona plana... ...que en una zona con relieve... ...como sabéis... ...bueno pues se producen cambios meteorológicos... ...con frecuencia... ...que van a afectar a la calidad del vuelo... ...y si se afecta a la calidad del vuelo... ...obviamente... ...los resultados... ...de la información que nosotros obtengamos... ...pues van a depender de ello... ...por eso es importante... ...tener en cuenta... ...algunos de estos aspectos... ...a la hora de realizar un vuelo... ...y sobre todo... ...de elegir el drone más adecuado... ...a las características... ...del trabajo que queremos desarrollar... ...el tiempo de vuelo también es importante... ...tiene que estar presente... ...ya que si queremos realizar cartografías muy amplias... ...actualmente se pueden realizar cartografías... ...de hasta 800 hectáreas... ...hay drones con autonomías... ...de hasta 60 kilómetros... ...con lo cual se pueden realizar trabajos a gran escala... ...pero otros drones... ...como este que tenéis aquí... ...pues tienen una autonomía muy corta... ...y podemos realizar trabajos... ...en este caso hemos realizado hasta... ...hasta casi 20 hectáreas... ...pero bueno... ...depende mucho... ...ya digo... ...de las condiciones meteorológicas... ...porque obviamente... ...al ser un aparato... ...que lleva una batería... ...y tiene unas hélices... ...es influido por las corrientes de viento... ...y la energía que va a gastar... ...en función de que tenga que ir a favor... ...en contra del viento... ...o con la temperatura... ...con los cambios de temperatura... ...mismamente... ...pues va a afectar... ...a esa cantidad... ...de tiempo disponible para volar conmigo... ...bueno... ...principalmente... ...para que sepáis... ...yo os he dividido los dos principales... ...estos son a la rotatoria... ...el de la rotatoria... ...suele utilizarse por ejemplo... ...para edificios... ...porque... ...o aquellas zonas... ...que tienen muy poco espacio de maniobrabilidad... ...porque... ...permiten realizar movimientos muy precisos... ...y cubrir... ...sobre todo... ...pequeñas extensiones de terreno... ...pero con una gran capacidad... ...tanto la vertical... ...como la horizontal... ...podemos meternos por recovecos... ...podemos estar en zonas... ...donde hay mucha vegetación... ...de tal forma que... ...podemos hacer un vuelo... ...bastante seguro... ...y además... ...van a tener la posibilidad... ...de tener una cámara móvil... ...que nos permita... ...un poco... ...obtener imágenes... ...desde diferentes ángulos... ...el área fija es un poco más complejo... ...suele tener una mayor autonomía... ...ya digo... ...pueden llegar hasta las 800 hectáreas... ...de autonomía a cubrir... ...y por tanto... ...nos van a permitir realizar... ...trabajos muy extensos... ...maniobran muy mal... ...es el problema que tienen... ...porque para realizar los giros... ...necesitan mucho espacio... ...y por tanto maniobran mal... ...en espacios pequeños... ...zonas boscosas... ...etcétera... ...donde no vamos a poder utilizarlos... ...pero... ...por contra... ...pues bueno... ...nos van a permitir... ...como tienen una cámara cenital... ...o frontal... ...pues realizar tomas... ...de zonas amplias del terreno... ...factores que hay que tener en cuenta... ...por ejemplo... ...o limitaciones... ...que nos pueden condicionar un poco... ...el uso de estos drones... ...pues sin duda va a ser la meteorología... ...las corrientes térmicas... ...influyen muchísimo... ...de hecho nosotros hemos tenido... ...varios accidentes... ...en diferentes ambientes... ...tanto en zonas costeras... ...como en... ...como en zonas montañosas... ...por las variaciones que se producen... ...de forma repentina... ...en los vientos... ...para que os hagáis una idea... ...aquí os he puesto un gráfico... ...donde veis en las zonas boscosas... ...generalmente se produce una absorción... ...de las corrientes térmicas... ...que tienden a ser descendentes... ...y cuando estamos en zonas de ciudades... ...o zonas industriales... ...se produce el efecto contrario... ...se producen bolsas de calor... ...que ascienden... ...y producen esas corrientes térmicas... ...y turbulencias... ...que van a afectar a la calidad de agua... ...en zonas pantanosas... ...o en valles muy profundos... ...pues el efecto es muy parecido... ...al de las zonas boscosas... ...se producen... ...corrientes descendentes... ...que producen la absorción... ...del aire... ...y por tanto van a tirar... ...del ron hacia abajo... ...esto es importante tenerlo en cuenta... ...porque van a condicionar mucho... ...la calidad del vuelo... ...en función de la zona donde estemos... ...aquí os he puesto varios ejemplos... ...las zonas... ...donde tenemos grandes acumulaciones de agua... ...como lagos, estanques, etc... ...van a producir también... ...un efecto de absorción... ...de las corrientes de aire... ...y van a hacer que... ...si estamos muy próximos a las... ...a la superficie... ...sobrevolando... ...pues podamos tener un accidente... ...simplemente por caída del aparato... ...entonces este tipo de aspectos... ...que son aspectos técnicos... ...tienen que conocerlo... ...los pilotos... ...y es necesario a la hora de realizar... ...un trabajo de calidad... ...porque obviamente va a influenciar... ...el resultado final... ...que nosotros obtengamos... ...a la hora de trabajar en valles... ...también es muy importante... ...y aquí os voy a dar algunas recomendaciones... ...conocer un poco... ...cómo se producen los vientos... ...para que os hagáis una idea... ...al amanecer... ...o hacia el mediodía... ...se están produciendo corrientes... ...que van desde el valle... ...hacia las partes altas... ...de las montañas... ...y sobre todo la parte central... ...al atardecer o al anochecer... ...el efecto es el contrario... ...desde las zonas altas... ...se tiende el viento a canalizar... ...a la zona central del valle... ...y a bajar... ...esto es importante... ...a la hora de realizar el vuelo... ...obviamente... ...porque nosotros siempre vamos a buscar... ...por un lado... ...vuelos a primera hora de la mañana... ...sobre todo en áreas montañosas... ...y vuelos a última hora de la tarde... ...siempre... ...condicionados por las mejores condiciones... ...tanto de luz como de viento... ...de acuerdo... ...porque van a ser las que controlen... ...la calidad final del vuelo... ...como decía... ...actualmente uno de los problemas que tenemos... ...es con el desarrollo de vuelos piratas... ...hay muchas compañías que no están registradas... ...como sabéis... ...no voy a entrar mucho en detalles de la ley... ...pero sí que queden tres aspectos... ...que considero fundamentales... ...muy claros... ...por si en un momento dado... ...queréis realizar este tipo de trabajos aéreos... ...lo que marca la ley... ...que aquí la tenéis... ...la ley 18-2014... ...de octubre... ...es que... ...para poder pilotar un dron... ...es necesario... ...por un lado... ...que tengamos una licencia de piloto... ...de piloto avanzado... ...que nos permita sobrevolar... ...que tengamos un seguro de responsabilidad civil... ...esto es importantísimo... ...y que estemos dados de alta... ...en la agencia estatal de seguridad aérea... ...como... ...operadores de drones... ...aquí tenéis una página... ...cuando... ...en el caso de que vosotros... ...vayáis a solicitar... ...un trabajo... ...o... ...o queráis... ...vosotros mismos... ...vos a ver... ...si se ve ahora... ...ahora... ...ahora... ...tenimos internet, ¿verdad? ...ahora... ...aquí tenéis la página de AESA... ...donde vais a poder consultar... ...toda la información... ...respecto a la legislación vigente... ...donde... ...qué organizaciones... ...o qué cursos podemos hacer... ...para poder pilotar... ...esos drones... ...en función de que sean... ...más de 25 kilos... ...menos de 25 kilos... ...y lo que es más importante... ...los operadores habilitados de AESA... ...esto es importante... ...porque no cualquiera puede hacer un trabajo... ...hay que hacer un trabajo de forma legal... ...siguiendo la ley... ...por si en un momento dado... ...pues bueno... ...se nos requiere esa información... ...por parte de la Guardia Civil... ...o de cualquier estamento público... ...y sobre todo por seguridad... ...porque nosotros no podemos tener... ...una seguridad responsabilidad civil... ...si no estamos dados de alta como operadores... ...voy a hacer una prueba... ...pero bueno... ...en este documento que tenéis... ...es el registro de declaración responsable... ...de todos los pilotos y operadores que hay... ...principalmente los operadores de aeronaves... ...que lo proporciona AESA... ...ahora mismo somos casi 2.000 operadores... ...me voy a buscar para que veáis... ...pero cualquier servicio que vosotros queráis contratar... ...tiene que estar legalizado... ...y tiene que estar en esta plantilla que tenéis aquí... ...cada mes o cada semana... ...en función del número de operadores que vayan saliendo... ...AESA... ...la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...la va a ir renovando... ...pero bueno... ...para que veáis... ...que estos trabajos tienen que estar legalizados... ...bueno pues aquí estoy... ...fijaros que... ...en la plantilla nos vienen las diferentes actividades... ...que podemos realizar... ...que esos operadores pueden realizar... ...fijaros muy bien porque hay operadores... ...que no pueden realizar todas las operaciones que queremos... ...entonces puede ocurrir que... ...si tuviésemos un problema con ellos... ...no nos cubriese... ...o no cubriese ni el seguro... ...ni cualquier tipo de actividad... ...y pudiésemos entrar en un problema legal... ...entonces bueno... ...es importante que sepáis que está ahí... ...que esta información se puede consultar... ...y que antes de solicitar... ...un trabajo aéreo... ...pues os tercioréis realmente... ...de la empresa que lo hace... ...bueno lo más importante... ...para realizar trabajos... ...con qué podemos realizarlo... ...yo aquí os he puesto algunos sensores... ...se lo he dividido en dos... ...en dos tipos... ...los que están básicamente... ...realizados con cámaras... ...tenemos cámaras fotográficas y de vídeo... ...que nos permiten realizar trabajos fotogramétricos... ...es decir... ...restituciones fotogramétricas... ...para la obtención de ortoimágenes... ...como la que estáis viendo aquí... ...o modelos digitales del terreno... ...a partir del modelo digital del terreno... ...podemos elaborar un mapa de contornos topográficos... ...y realizar un mapa topográfico a luz... ...para por ejemplo... ...realizar una cartografía... ...este caso es de un trabajo que hicimos recientemente... ...para unas cuevas mineras... ...en la zona de Cuenca... ...también tenemos cámaras multiespectrales... ...e hiperspectrales... ...que nos van a permitir... ...el análisis de teledetección rápida... ...son muy utilizados por ejemplo en minería... ...antes me lo comentaba por aquí Manuel... ...y bueno pues realmente lo vamos a poder utilizar... ...en muchos casos... ...desde ver fugas en paneles sonales... ...problemas que hay en edificaciones... ...etcétera... ...y sobre todo pues en tema geológico... ...tanto minería... ...porque vamos a poder realizar un análisis en DBI... ...para identificar diferentes tipos de suelos... ...ya sabéis que los suelos... ...tienen una buena relación... ...en función de las propiedades que tienen... ...con posibles mineralizaciones... ...con lo cual vamos a poder identificar... ...diferentes aspectos a partir de una fotografía... ...bien multiespectral o hiperspectral... ...que ya tiene todas las bandas dentro de ellas... ...también podemos utilizar cámaras térmicas infrarrojos... ...que nos van a servir por ejemplo... ...pues en desastres naturales... ...para localizar personas... ...o incluso a la hora de localizar zulos... ...ya que las cámaras térmicas van a trabajar... ...en función de los cambios de temperatura... ...y por tanto nos van a permitir identificar zonas... ...con distintos contrastes de temperatura... ...de esta forma por ejemplo podemos hacer... ...una geología forense... ...como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años... ...para identificación de zulos, pozos, etcétera... ...y que pueda servir por ejemplo... ...para localización de personas perdidas... ...en pruebas, galerías, etcétera... ...existen toda otra gama de sensores... ...aquí os he puesto otros... ...por ejemplo el láser, el lidar aero transportado... ...aquí tenéis un ejemplo de una nube de puntos... ...obtenida con lidar... ...los colores marcan las diferentes alturas... ...el rojo son las zonas más altas... ...y los azules las zonas más deprimidas... ...el lidar en ese caso... ...pues aquí lo veis cargado en un dron... ...es este aparatito que tenéis aquí... ...luego os voy a poner un vídeo... ...para que veáis cómo funciona... ...y nos va a permitir obtener de forma rápida... ...una nube de puntos... ...como la que estáis viendo... ...a partir de la cual podemos realizar... ...filtrados de diferentes datos... ...por ejemplo por alturas... ...podemos eliminar vegetación... ...podemos eliminar casas, etcétera... ...de tal forma que sólo nos quedemos... ...con la superficie del terreno... ...que es la que nos interesa... ...para realizar trabajos de letal... ...existen sensores químicos... ...para la captura de información atmosférica... ...de contaminantes... ...tanto contaminantes... ...gases de cualquier tipo... ...como radioactivos... ...de hecho actualmente... ...váis a ver un ejemplo... ...se ha estado utilizando en Fukushima... ...en la zona de... ...de la central nuclear... ...para ver la cantidad... ...de contaminantes que hay en la atmósfera... ...de origen radioactivo... ...también se pueden utilizar... ...en zonas volcánicas... ...para poder analizar rápidamente... ...los diferentes gases que son soltados... ...por las fumadoras a la atmósfera... ...hay sensores como veis... ...radares, aeromagnéticos... ...empezan a haber ya también... ...gradiómetros y gama rey natural... ...con lo cual se van a poder realizar... ...trabajos más enfocados... ...en el mundo del petróleo... ...de la geofísica... ...se están implementando ahora mismo... ...gravímetros aéreos... ...luego veréis unos ejemplos... ...los gravímetros aéreos transportados... ...se llevan utilizando desde hace ya muchos años... ...y el primero que se utilizó... ...me parece que fue en la zona de Nueva Inlandia... ...en los años 90... ...pues dio bastantes buenos resultados... ...y a partir de ahí... ...pues empiezan a implementarse para su uso ya... ...en aeronaves no tripuladas como los drones... ...tenemos también... ...sensores radiobáneos totalúnicos... ...que nos van a permitir realizar... ...estudios hidrogeológicos de calidad... ...vamos a ir viendo... ...básicamente lo que podemos hacer... ...con una cámara y con un liga... ...y os voy a enseñar algunos métodos... ...y la información que obtenemos con ellos... ...la fotogrametría seguramente... ...os es muy conocida... ...de hecho las ortoimágenes... ...y las fotografías... ...que obtiene el Instituto Geográfico Nacional... ...hasta hace unos años eran analógicas... ...se realizaban... ...todos los estudios estereoscópicos... ...para la autorreactificación de las imágenes... ...con estos aparatos que tenéis aquí... ...con estas workstation... ...posteriormente con la era digital... ...con la entrada de la era digital... ...mejoraron... ...y ya han pasado a ser mucho... ...mucho más intuitivos y más rápido... ...en el proceso de obtener cartografías... ...a partir de técnicas fotogramétricas... ...y en la actualidad hay una nueva tecnología... ...que difiere de... ...de la fotogrametría tradicional... ...en que está basada en imágenes de movimiento... ...es decir, en la toma... ...como estáis viendo aquí... ...de imágenes desde diferentes ángulos... ...siempre teniendo en cuenta... ...algunos puntos estratégicos fijos... ...que estén representados... ...en todas las imágenes que tomamos... ...de esta forma lo que vamos a hacer... ...es realizar una orto-rectificación... ...del objeto natural... ...que nosotros estamos viendo... ...a partir de dos o más fotografías... ...hay un equipo de investigadores japoneses... ...que ahora mismo está haciendo... ...orto-rectificaciones a partir de una sola imagen... ...con lo cual... ...probablemente en el futuro... ...con una sola imagen sea suficiente... ...para obtener una cartografía aérea... ...pero bueno, esto sigue todavía en proceso... ...y luego el otro sensor... ...que va a ser de interés para nosotros... ...es el LIDAR... ...el láser aéreo transportado... ...aquí lo tenéis... ...en este caso os he puesto una violeta... ...pero ya están implementados en drones... ...funcionan perfectamente... ...están incluso por debajo del kilo... ...con lo cual con un... ...con un dron de unos 5 kilos... ...podríamos tener un LIDAR perfectamente instalado... ...y obtener miles de puntos por segundo... ...¿cómo funciona el LIDAR?... ...pues realmente... ...como veis es un sensor... ...que va aéreo transportado en la aeronave... ...avioneta, dron, lo que sea... ...y que lo que va haciendo es emitir un rayo láser... ...un haz de luz... ...en el infrarrojo próximo... ...que va escaneando la superficie del tren... ...lo que nosotros estamos haciendo es... ...emitir y recibir en un sensor... ...la señal que hemos enviado... ...de tal forma que conocemos... ...el tiempo que tarda el rayo... ...en ser lanzado... ...y en llegar de nuevo a la aeronave... ...con eso... ...y con la velocidad de la luz... ...pues podemos obtener la distancia... ...a la que se encuentra al suelo... ...y de esta forma escanear toda la superficie del tren... ...existen diferentes tipos de láser... ...el láser rojo... ...en el infrarrojo próximo... ...nos va a permitir obtener... ...imágenes de superficie... ...es decir, puntos... ...a lo largo de toda la superficie del terrestre... ...pero ya se están implementando láseres verdes... ...en el infrarrojo... ...perdón... ...en la frecuencia del verde... ...que nos van a permitir incluso... ...analizar batimetrías... ...es decir, obtener... ...hasta 15, 10, 15 metros de profundidad... ...una imagen nítida de los fondos... ...tanto marinos... ...por ejemplo, podemos utilizarse... ...en zonas litorales... ...como también... ...en... ...lagos... ...ríos... ...etcétera... ...con lo cual tiene un interés... ...de cara a la prospección... ...pues... ...importante... ...tanto prospección mineral... ...como geofísica... ...o de cualquier otro tipo... ...eh... ...tengo aquí un vídeo... ...para que veáis un poco... ...eh... ...como es el... ...el... ...los datos que obtenemos con láser... ...con LIDAR... ...esto es una empresa americana... ...que se dedica a volar... ...váis a ver... ...que ellos utilizan... ...un sistema... ...que puede ser... ...por un lado... ...instalado en el dron... ...pero a la vez... ...podemos instalarlo por ejemplo... ...en una furgoneta... ...en un coche... ...eh... ...directamente desde... ...desde el dron... ...lo vais a ver... ...bueno este es el... ...el sensor LIDAR... ...ya veis que es muy pequeñito... ...eh... ...es un octocotter... ...me parece... ...y... ...está... ...eh... ...directamente... ...el LIDAR... ...tomando altos continuamente... ...de la superficie del dron... ...entonces... ...tiene un GPS... ...como veis... ...integrado... ...un GPS bueno... ...que... ...permite tener un control... ...en todo momento... ...de la situación de la aeronave... ...pero además... ...eh... ...facilita... ...su maniobanidad... ...y aquí veis... ...como van a ir... ...poco a poco escaneando... ...una zona de un estadio azul... ...estos en Estados Unidos... ...en España no está permitido... ...todavía... ...por la ley... ...volar el núcleo urbano... ...pero... ...probablemente... ...en la nueva legislación... ...que se habla... ...en la nueva bestia... ...pues será posible... ...eh... ...realizar vuelos... ...en un privado... ...con... ...determinados... ...eh... ...determinadas... ...eh... ...características... ...por aquí veis... ...la número de puntos... ...que están obteniendo... ...en tiempo real... ...es decir... ...a medida que va pasando... ...con el dron... ...está obteniendo datos... ...y va creando... ...una número de puntos... ...tridimensional... ...aquí lo estáis viendo... ...y... ...podemos seguir... ...en todo momento... ...cuál es la posición del dron... ...porque está conectado... ...con el GPS... ...de tal forma... ...que estáis viendo... ...por dónde se está moviendo... ...ahora mismo el aparato... ...y mientras va tomando los datos... ...a la hora de tomar datos... ...puede haber puntos... ...que llamamos puntos pantalla... ...dónde no obtenemos datos... ...con lo cual hay que volver a realizar... ...un vuelo sobre esa zona... ...para obtener más datos... ...esto puede producir redundancias... ...en la toma de datos... ...porque hay muchas zonas... ...que ya tenemos información... ...y ya volvemos otra vez... ...a tener información sobre ella misma... ...con lo cual... ...hasta ahora podía ser un problema... ...pero con el nuevo software... ...que está saliendo... ...en los últimos años... ...nos permite que... ...cuantos más datos tengamos... ...podamos solapar... ...las distintas nubes de puntos... ...que generamos... ...y facilitamos todavía más... ...la generación de mosaicos... ...de nubes de puntos... ...integradas dentro del mundo... ...aquí veis... ...por alturas... ...el rojo... ...los naranjas... ...son las más altas... ...y como veis... ...tenemos una imagen... ...tridimensional de puntos... ...que corresponden... ...a todos los elementos... ...que hay... ...con los abreventos... ...esto está hecho por... ...un dron... ...pero vais a ver... ...que ese dron... ...se puede integrar... ...por ejemplo... ...en una furgoneta... ...y obtener... ...un modelo... ...tridimensional... ...por ejemplo... ...de una calle... ...simplemente... ...paseando con el coche... ...en un móvil... ...no... ...ahí tenéis más... ...más puntos... ...y bueno... ...la verdad es que... ...parece un juguete... ...realmente... ...pero es la realidad... ...de forma digital... ...no... ...aquí veis que ellos... ...este equipo... ...va a realizar una cartografía... ...pero integrada en un automóvil... ...ya veréis... ...esto es una zona comercial... ...ellos... ...se ponen en la vaca... ...del coche... ...el dron... ...está tomando datos últimamente... ...y lo que está haciendo... ...es tener un dron... ...con un doble... ...con un doble... ...con un lado... ...sipo con un láser terrestre... ...como estáis viendo... ...le cortó con un láser... ...el transportador... ...de esta forma va a facilitar... ...la cartografía... ...tanto de res... ...que al transportar... ...ya que tenéis un poco... ...de los resultados que obtienen... ...a la vaca de la sala... ...la más es una técnica rápida... ...es más rápida que la fotograficía... ...porque... ...a medida que va pasando el aparato... ...va obteniendo información... ...y directamente se nos va visualizando... ...en la pantalla del ordenador... ...con el software... ...ahí tenéis los árboles... ...se ven bien... ...con las diferencias por alturas... ...esto bueno pues... ...la idea es poder obtener... ...modelos digitales de alta resolución... ...a un coste efectivo... ...¿qué aplicaciones vamos a tener... ...en el mundo de la geología... ...de todo este tipo de aparatos?... ...pues vamos a ir viendo algunas de ellas... ...quizás ahora mismo... ...la que más proyección tiene... ...es la del patrimonio geológico y minero... ...por el hecho de que... ...en los últimos años... ...cada vez son más... ...las empresas que se dedican... ...a poner en valor... ...todo ese patrimonio que tenemos... ...en la península ibérica... ...hay cada vez más... ...empeños en que se valore... ...todo ese patrimonio... ...y una forma de hacerlo es... ...obteniendo modelos tridimensionales... ...réplicas de elementos... ...en este caso... ...vos voy a mostrar un ejemplo... ...del pliegue de la Senada de Llumeres... ...es un pliegue recumbente... ...que está en peligro de destrucción... ...porque está en una rasa... ...marina... ...que se inunda... ...y que con el oleaje... ...pues a lo largo de los años... ...poco a poco se va destruyendo... ...una forma de preservar... ...ese elemento geológico... ...es mediante la obtención... ...de un modelo tridimensional... ...que nos permita tener una réplica... ...que posteriormente... ...a partir de esa réplica 3D... ...pues podemos incluso... ...mediante el uso de... ...impresoras 3D... ...pues generar modelitos pequeños... ...y poder tener... ...incluso una maqueta... ...real del modelo... ...antiguamente se realizaba con... ...con siliconas... ...modelos de silicona... ...y de... ...y de otros productos... ...pero era mucho más costoso... ...y ahora básicamente... ...con esta tecnología... ...pues lo podemos hacer de forma rápida... ...os he puesto un... ...un código QR... ...que os permite... ...bajaros el modelo... ...si queréis... ...si tenéis un escáner... ...en vuestra tableta... ...o en vuestro teléfono móvil... ...podéis escanear... ...este código QR... ...y directamente aparecerá... ...en vuestro... ...en vuestro smartphone... ...o tableta... ...y va a facilitar... ...la integración... ...de este tipo de tecnologías... ...por ejemplo... ...en las páginas web... ...de tal forma que... ...ahora mismo... ...lo están empezando a llevar a cabo... ...los geoparques europeos... ...y probablemente en el futuro... ...pues... ...tanto los geositios... ...como los parques geológicos... ...los geoparques... ...puedan integrar... ...esta tecnología... ...en sus páginas web... ...para dar a conocer parte... ...de ese patrimonio... ...desde la web... ...para animar a la gente... ...a acercarse... ...bueno... ...en el área de paleontología... ...el modelo que visteis... ...el vídeo que visteis al principio... ...pues estaba hecho en una cantera... ...esta que estáis viendo... ...fijaros... ...aquí estoy volando el dron... ...muy cerquita de la superficie... ...de la pared... ...que tiene unos 10-15 metros... ...de altura aproximadamente... ...y nos ha permitido realizar... ...un análisis... ...tanto cualitativo... ...como cuantitativo... ...de los diferentes restos fósiles... ...como os comentaba antes... ...fijaros... ...hemos podido realizar medidas de superficie... ...volúmenes, etcétera... ...tanto de los moldes... ...como de los contramoldes... ...y además hemos podido calcular... ...las tasas de deformación... ...que sufren... ...los restos fósiles... ...podemos realizar cartografías... ...demarcando las estructuras... ...que se observan en la imagen... ...y como veis... ...tenemos un modelo 3D... ...y fotorrealístico... ...de ese fósil... ...que puede ser... ...utilizado por ejemplo... ...en museos... ...de hecho esa es una de las ideas... ...aquí tenéis el modelo... ...podéis también descargarlo... ...en tres dimensiones... ...y podréis visualizarlo... ...y moverlo con el dedo... ...desde la pantalla de vuestro smartphone... ...simplemente escaneando... ...el código QR... ...si alguien quiere tomar... ...una imagen para probarlo... ...le llevará directamente... ...al modelo... ...al modelo que estáis viendo... ...estos modelos... ...pues bueno... ...como os decía... ...pues van a aportar... ...una información científica de calidad... ...porque es una información... ...que se puede utilizar para... ...para muchos usos científicos... ...y sobre todo pues... ...con fines de... ...de poder... ...divulgar... ...esa geología... ...lo hemos utilizado también en tectónica... ...como estáis viendo... ...para el análisis y digitalización... ...de estructuras 3D... ...a partir de la integración... ...de estos datos... ...de este modelo tridimensional... ...en un sistema de GIS... ...podemos realizar directamente... ...en tres dimensiones... ...una cartografía... ...de esa estructura... ...que estamos viendo... ...tres dimensiones... ...habitualmente... ...cuando realizamos cartografías... ...este tipo en geología... ...pues muchas veces... ...nos cuesta poder... ...analizar las estructuras... ...porque no las vemos tridimensionalmente... ...en este caso... ...gracias a esta tecnología... ...vamos a poder conseguir un modelo... ...que nos permite visualizar 3D... ...la estructura... ...y poder cartografiarla en detalle... ...también nos va a permitir... ...como estáis viendo... ...calcular rápidamente... ...buzamientos... ...direcciones de buzamiento... ...de los estratos... ...e incluso... ...realizar cálculos estimativos... ...de los espesores... ...del buzamiento directamente... ...con lo cual... ...cuando hay que hacer... ...un análisis de detalle estructural... ...pues podemos obtener... ...muchísima información... ...vamos a poder ubicar volúmenes... ...calcular superficies... ...etcétera... ...con lo cual... ...se nos abre un abanico... ...de posibilidades... ...también en el área... ...de la tectónica y la estructural... ...en el caso de los riesgos geológicos... ...el medio ambiente... ...o incluso... ...la geotecnia... ...pues vamos a poder realizar... ...estudios muy detallados... ...por ejemplo... ...de deslizamientos... ...aquí os muestro un ejemplo... ...donde tenemos un deslizamiento... ...se obtiene un modelo tridimensional... ...de la zona... ...y a partir de ese modelo... ...empezamos a obtener información... ...por un lado... ...con las ortoimágenes... ...que hemos obtenido... ...que están... ...obviamente... ...orto-rectificadas... ...y para ello es importante... ...y de hecho cuando solicitéis... ...un trabajo de este tipo... ...a la hora de orto-rectificar... ...una imagen... ...no vale simplemente... ...con la toma que nosotros realizamos... ...con el dron... ...con los datos del GPS... ...que nos aporta... ...porque es un GPS... ...digamos de consumo... ...y no tiene la capacidad... ...que un GPS diferencial... ...de estos que llamamos... ...RTK... ...o una estación total... ...con lo cual... ...la precisión de los datos... ...va a variar... ...y eso es importante... ...cuando solicitéis un trabajo... ...de estas características... ...porque necesitáis... ...que estemos jugando... ...en términos de milímetros... ...o con mucho... ...un centímetro de calidad... ...de acuerdo... ...de esos datos... ...si nosotros realizásemos... ...un vuelo exclusivamente... ...con el dron... ...y obtuviésemos un modelo... ...ese modelo no tiene calidad suficiente... ...como para realizar medidas... ...con seguridad... ...porque estamos hablando... ...que tienen errores... ...un dron como este tipo... ...en torno a los 5 o 10 metros... ...o incluso más... ...con lo cual... ...es necesario... ...que el trabajo se realice... ...dando una serie de puntos de apoyo... ...en tierra... ...con técnicas tradicionales... ...topográficas... ...que nos permita después... ...ortorrectificar esas imágenes... ...y eliminar... ...tanto las deformaciones... ...que pueda tener... ...el modelo... ...al realizar la fotogrametría... ...como unas coordenadas apropiadas... ...bueno pues aquí lo que tenéis... ...es un deslizamiento... ...como estáis viendo... ...esta es la superficie... ...este es el pie del deslizamiento... ...y una cuchara por aquí... ...y como estáis viendo... ...a partir de la ortofoto... ...mediante un sistema que llamamos... ...de análisis de partícula en superficie... ...podemos calcular los desplazamientos... ...en horizontal que se producen... ...aquí lo estáis viendo... ...si os fijáis en la parte central... ...y sobre todo en la parte... ...del pie del deslizamiento... ...es donde mayores deslizamientos... ...mayores movimientos en horizontal... ...tenemos... ...aquí tenéis... ...son datos obtenidos... ...muy bien... ...pero me parece que en este caso... ...una toma fue hecha en marzo de 2013... ...y otra en noviembre de 2013... ...y fijaros que... ...ya se están identificando... ...en ese periodo tan pequeño... ...de menos de un año... ...movimientos en la horizontal... ...en la vertical... ...pues generalmente se utiliza... ...el modelo digital que hemos obtenido... ...un modelo digital que aquí... ...como estáis viendo por colores... ...nos está indicando... ...las zonas en naranja... ...que son zonas donde el modelo digital... ...se hunde... ...y las zonas en azul... ...que son zonas donde el modelo digital... ...está ascendiendo... ...con unas variaciones... ...en este caso... ...de varios centímetros... ...pero bueno... ...podéis ver un poco la evolución... ...desde marzo hasta noviembre... ...de cómo se ha monitorizado... ...ese deslizamiento... ...y la información tan valiosa... ...que nos está proporcionando... ...esto para... ...tanto para geoteña... ...como para riesgos geológicos... ...pues es un avance significativo... ...porque vamos a poder obtener... ...información muy relevante... ...muy rápidamente... ...porque un vuelo de estas características... ...en una superficie... ...como digo... ...de unas 20 hectáreas... ...podemos hacerlo... ...relativamente rápido... ...de hecho un trabajo reciente... ...que hicimos... ...de aproximadamente... ...un kilómetro de largo... ...por 200 metros de ancho... ...nos costó... ...en torno a unas 6 horas de trabajo... ...para que os hagáis una idea... ...de lo que supone... ...sobrevolar... ...y eso con este dron... ...si lo hiciésemos con un dron de ala fija... ...pues podríamos cubrir una superficie... ...mucho más amplia... ...en menor tiempo... ...y de esta forma... ...pues tendríamos rápidamente... ...información... ...con un bajo coste... ...porque... ...el sobrevolar una avioneta... ...o realizar un vuelo con helicóptero... ...pues supone un gasto... ...muy grande... ...y además estamos condicionados... ...por el tiempo... ...la meteorología... ...o por... ...bueno... ...por las condiciones en las que tiene que realizarse ese vuelo... ...y sin embargo... ...con los drones podemos hacerlo de forma rápida... ...y... ...nosotros mismos... ...que es lo que interesa... ...actualmente se están implementando gravímetros... ...desde... ...como os decía... ...en los años 90... ...que si utilizaron los primeros gravímetros aéreo transportados en Groenlandia... ...vieron muy buenos resultados... ...aquí tenéis unos ejemplos... ...y actualmente... ...se están utilizando ya... ...haciendo pruebas para drones... ...entonces en el futuro probablemente... ...fijaros... ...aquí tenéis un vuelo que hizo el avión... ...y al lado de ese vuelo fue tomando medidas gravimétricas... ...esto es el futuro... ...probablemente... ...estos drones... ...de aquí a unos años... ...pues podrán llevar integrados... ...un gravímetro... ...como ya llevan por ejemplo... ...aparatos electromagnéticos... ...que permiten... ...trabajos en arqueología... ...y en geología minera... ...y que... ...pues van a aportar una información significativa... ...en estudios de contaminación ambiental... ...como os decía antes... ...fijaros... ...esto es un estudio que se realizó con drone... ...en Fukushima... ...y se estaban tomando estimaciones... ...de la contaminación radiactiva que había en el ambiente... ...entonces en una zona donde no podemos acceder... ...por riesgo... ...en este caso radiactivo... ...podemos realizar medidas muy rápidas con el drone... ...y obtener resultados... ...de forma prácticamente instantánea... ...a lo largo de la realización del vuelo... ...yo ya estoy obteniendo información... ...es decir... ...ya estamos procesando parte de esa información... ...con vuelos de este tipo... ...después habrá que ajustar realmente la posición... ...etcétera... ...pero vamos obteniendo ya información... ...para zonas volcánicas... ...pues es también muy útil... ...porque podemos utilizarlo... ...ya os digo... ...para hacer estimaciones... ...tanto de gases... ...que emiten los volcanes... ...como en la predicción... ...ya sabéis que hay determinados gases... ...que nos permiten de alguna manera... ...mantener los índices de alerta... ...lo hemos utilizado muy recientemente... ...en el área de geoarqueología... ...os voy a enseñar un ejemplo... ...del Valle de Leria... ...es un distrito grífero... ...al sur de... ...de las médulas... ...es también de época romana... ...y se explotó... ...como vais a ver en el vídeo... ...que os voy a poner a continuación... ...pues de forma... ...muy... ...muy... ...amplia... ...llegando a explotar... ...hasta 13.000 hectáreas... ...en toda la zona... ...para que os hagáis una idea... ...las médulas tienen unas 350 hectáreas... ...solo una de las zonas que vais a ver aquí... ...supera las 700... ...entonces... ...bueno... ...es una zona muy amplia... ...lo que estáis viendo aquí es... ...un trabajo en el que hemos comparado datos con LIDAR... ...y datos obtenidos con fotogrametría... ...con drones... ...Band... ...hemos... ...tomado... ...modelos digitales a 5 metros... ...como los del IGN... ...a un metro... ...de resolución del paso de malla... ...y a un metro realizado con drones... ...si os fijáis... ...a 5 metros la resolución LIDAR no es muy buena... ...aquí lo veis... ...en este modelo digital... ...estos son... ...si os acordáis de la primera imagen que os mostraba... ...aquellas estructuras con forma de escoba... ...esos surcos convergentes con un canal al final... ...bueno... ...estas son las explotaciones mineras... ...y si os fijáis... ...a 5 metros prácticamente no se identifica la estructura... ...a un metro... ...los datos del LIDAR sí que la marcan... ...y con el vuelo de drone la fotogrametría... ...también nos permiten tener una buena precisión... ...entonces lo que hemos hecho ha sido implementar una nueva metodología... ...que permita el tratamiento de modelos digitales... ...para mejorar las imágenes... ...y como estáis viendo... ...el trabajo que realizamos desde la Universidad de Salamanca... ...nos ha permitido mejorar ostensiblemente... ...la calidad de los datos... ...incluso a 5 metros de malla de LIDAR... ...fijaros... ...aquí yo no veo la estructura prácticamente... ...pero en este ejemplo... ...aquí yo ya sí estoy viendo... ...fijaros... ...que hay una variación en la topografía... ...pero es que podemos recoger variaciones... ...de hasta 20 centímetros... ...en un... ...dato de LIDAR... ...de hasta 5 metros... ...lo cual supone muchísimo... ...de hecho... ...el trabajo que hemos implementado... ...en la zona de León... ...como estáis viendo... ...lo que trata de buscar es una serie de canales... ...estanques y explotaciones mineras de época romana... ...y los canales no tienen más de 20-30 centímetros de profundidad... ...lo cual quiere decir que... ...si hemos sido capaces de tratar estos datos de forma adecuada... ...el uso de drones nos va a permitir... ...proporcionar muchísima información... ...de cara a la prospección geoarqueológica... ...de entornos mineros... ...como el que estamos viendo en la zona de León... ...aquí veis un ejemplo... ...esto es un tratamiento de clasificación de datos con GIS... ...de un LIDAR a 5 metros... ...y como estáis viendo... ...esto que se supone que son estanques... ...que son estos que estáis saliendo aquí... ...estaques mineros para el acopio de agua... ...para las explotaciones romanas... ...pues prácticamente no se ven... ...y sin embargo... ...en la fotogrametría con drones... ...en el modelo digital que hemos obtenido... ...pues aquí estáis viendo la estructura del estanque... ...rectangular... ...aquí no se ve... ...aquí estáis viendo otro estanque... ...que es este curvado que veis aquí... ...y aquí se identifica bien... ...y sin embargo aquí pues se ve muy mal... ...es decir que... ...los drones nos van a aportar... ...por un lado... ...una mejora ostensible... ...en la obtención de resultados... ...de los modelos digitales que obtengamos... ...nos van a permitir cada vez más... ...cubrir superficies mayores... ...y con una mayor autonomía de vuelo... ...este está en media hora... ...pero ahora mismo tenemos drones... ...cuadril rotor de este tipo... ...que duran entre una hora y hora y media... ...con lo cual ya nos va a permitir... ...ir avanzando poco a poco... ...y seguramente en el futuro... ...pues tenga todavía mayor capacidad... ...y autonomía... ...y finalmente... ...y esto es un método que vais a ver ahora... ...estamos ya filtrando vegetación... ...uno de los problemas... ...a los que se enfrenta la fotogrametría... ...es que como está basada en imágenes... ...si nosotros tenemos una zona... ...donde tenemos mucha vegetación... ...no llegamos a obtener información del suelo... ...solo de las copas de los árboles... ...con lo cual perdemos información de interés para nosotros... ...que es la superficie del terreno... ...hoy en día lo estamos solucionando... ...y este es otro método que hemos implementado... ...desde la Universidad de Salamanca... ...que es poder filtrar los datos obtenidos... ...con la fotogrametría con drones... ...directamente a partir de un análisis de Fourier... ...de la información que obtenemos en el modelo digital... ...os lo voy a enseñar ahora... ...para que os hagáis una idea... ...este es un modelo LIDAR... ...en el cual estáis viendo diferentes explotaciones mineras... ...uno de los aspectos que nos permite realizar... ...tanto los drones... ...como el LIDAR obtenido... ...bien sea con drone o con aparatos aerotransportados... ...es que nos va a permitir obtener volúmenes... ...en este caso... ...es de una publicación recente que hemos realizado... ...en el cual tratábamos de... ...obtener la cantidad de oro extraída... ...en época romana... ...de todas estas tres explotaciones que teníamos aquí... ...¿cómo lo hicimos? Bueno, pues desarrollamos el modelo digital... ...es un modelo matemático básicamente... ...que lo que hacemos es una extracción por cutanfil... ...es decir, extraemos el volumen... ...de información que falta dentro... ...de esa superficie... ...y a partir de esa información... ...y conociendo... ...los sondeos que tiene el IGME... ...de exploración de oro... ...en la zona... ...podemos calcular una ley media... ...bastante, bastante, bastante precisa... ...en la actualidad... ...aquí tenéis tres de las minas investigadas... ...al final... ...creo que en total... ...con una ley media que hemos calculado... ...unos 80 miligramos por metro cúbico... ...en varios sondeos... ...a lo largo de toda esta zona... ...con los volúmenes obtenidos... ...que los tenéis aquí... ...y la superficie... ...pues obtenemos unos valores... ...de unos 176 kilogramos de oro... ...muy inferiores a los que hasta ahora... ...habían estado dando los arqueólogos... ...entonces es posible que gracias a estas nuevas metodologías... ...podamos realizar estimaciones mucho más precisas... ...de los volúmenes extraídos de oro... ...¿qué más vamos a poder obtener?... ...pues bueno... ...de cara a trabajar por ejemplo... ...en los estudios que hagamos en canteras... ...podemos realizar comunicaciones muy rápidas y muy precisas... ...en muy poco tiempo... ...con lo cual vamos a obtener información... ...lo que antes suponía... ...tener que ir... ...con un GPS diferencial... ...tomando medidas a lo largo de toda la escombrera... ...hoy en día podemos hacerlo con un dron... ...en cuestión de minutos... ...en media hora podemos obtener la información... ...y en un día podemos realizar el tratamiento de los datos... ...para obtener ese modelo digital... ...a partir del cual generar... ...pues bueno... ...mapas de contornos... ...cubicación de volúmenes, etcétera... ...esto que va a suponer... ...un ahorro para las empresas... ...tanto económico... ...como de tiempo a la hora de obtener información... ...bueno aquí os he puesto... ...los tratamientos de la información... ...de los modelos digitales... ...que nosotros obtenemos... ...en esa zona minera... ...y como podéis ver... ...en un líder a un metro... ...pues muchas veces no se ve toda la información... ...que queremos... ...lo que estábamos buscando en estas imágenes... ...son minas de oro... ...o elementos... ...de la infraestructura hidráulica... ...que utilizaron los romanos... ...para explotar las minas... ...bueno podéis ver algunas... ...algunas zonas... ...donde se ve que se reconoce... ...que hay una explotación... ...no sabemos realmente... ...si funcionará o no... ...si serán minas o no... ...vamos a ir viendo distintos modelos... ...fijaros... ...en el líder a cinco metros... ...incluso se ve un poquito mejor... ...que en el líder a un metro... ...con la interpolación que hacemos... ...pero es que en el líder a tres metros... ...todavía mejoramos la imagen... ...¿qué quiere decir esto? ...que muchas veces... ...la resolución... ...no es definitiva... ...a la hora de realizar un trabajo aérea... ...tenemos que ajustar muy bien... ...qué tipo de datos son los que estamos buscando... ...o lo vamos a necesitar... ...para nuestro trabajo... ...en este caso... ...un líder con un paso de malla a tres metros... ...proporciona mucha mayor información... ...que un líder más preciso en metros... ...¿por qué? ...porque en la zona donde estábamos trabajando... ...teníamos... ...una actividad... ...de arado de... ...de la zona... ...con maquinaria pesada... ...que había hecho surcos... ...en torno a... ...a treinta o cuarenta centímetros... ...entonces... ...todo lo que esté en torno al metro... ...nos está metiendo un ruido que no queremos... ...¿no?... ...a cinco metros... ...es demasiada... ...demasiada poca resolución... ...con lo cual no tenemos suficiente capacidad... ...para identificar estructuras... ...pero a tres metros será la paradoja... ...que tenemos una visibilidad... ...del complejo hidráulico romano... ...con mucha potencia... ...¿no?... ...¿qué hicimos a partir de todos estos datos?... ...bueno pues... ...cuando tenemos vegetación... ...que son estas marcas que tenéis aquí... ...no sé si os fijáis... ...pero se ve que... ...la superficie está como muy irregular... ...¿verdad?... ...a lo largo de los surcos... ...eso es vegetación que ha quedado... ...cuando se realizó el vuelo con el dron... ...porque no la podíamos eliminar... ...y lo que hicimos fue hacer un filtrado... ...un análisis de Furrier... ...que nos permitió... ...aún perdiendo un poquito de calidad... ...como estáis viendo en el modelo digital... ...de la derecha... ...obtener un modelo... ...que nos ha eliminado la vegetación... ...esto es algo... ...que ahora mismo está en implementación... ...y de hecho... ...ya se han puesto en contacto con nosotros... ...para ver de qué forma pueden patentar... ...el tipo de filtrado... ...para ponerlo e implementarlo... ...en los softwares... ...que utilizan para realizar fotogrametría... ...y es bastante potente... ...estamos consiguiendo resultados que... ...aunque disminuye de momento un poquito... ...la definición que tiene el modelo digital... ...sí que nos permite... ...como estáis viendo... ...tener resolución suficiente... ...como para identificar estructuras... ...lo cual de cara a trabajos... ...que arqueológicos o mineros... ...pues va a tener mucho interés... ...bueno... ...volviendo a las dos imágenes... ...con un lidar a tres metros... ...fijaros... ...ahora vamos a ver aquí... ...muy bien... ...algunas estructuras... ...podéis ver estas alineaciones de aquí... ...las veis aquí... ...con estas flechitas... ...que corresponden a canales... ...podéis ver también... ...estas estructuras de aquí... ...que si os fijáis... ...están conectadas en algunos casos... ...con unas estructuras rectangulares... ...que vemos aquí... ...que están conectadas con canales... ...hacia la explotación... ...es decir... ...podemos identificar... ...que estos son... ...estanques... ...que llevaban el agua directamente... ...por acopio... ...en estas zonas elevadas... ...hacia la zona más baja... ...donde está la explotación minera... ...con lo cual... ...bueno... ...a la hora... ...ya sabéis que en la actualidad... ...hay muchas empresas mineras... ...que están retomando... ...las zonas arqueológicas... ...del noroeste peninsular... ...por el interés que tienen... ...de cara a su posible explotación... ...con rentabilidad... ...ahora mismo que el precio del euro... ...está poniendo a los 1.200 dólares la onza... ...pero ha llegado a estar... ...me parece que en los años 80... ...en torno a los 1.800... ...2.000 dólares la onza... ...es decir... ...que si se produce una subida... ...todo este tipo... ...de explotaciones mineras... ...puede ser de interés... ...para las empresas... ...que se dedican a ello... ...con lo cual... ...saber... ...que existen... ...este tipo de aplicaciones... ...y que pueden ayudar... ...a la identificación de antiguos labores... ...pues suponen un avance... ...para localizar esos depósitos... ...bueno pues aquí veis... ...esas estructuras... ...y esta es la interpretación... ...que hicimos en base a esos datos... ...esos estanques... ...como veis... ...rectangulares... ...que están conectados por canales... ...hacia las principales explotaciones... ...hay zanjas... ...que llevan el agua... ...directamente a esas explotaciones... ...y que... ...bueno pues nos ha permitido identificar... ...zonas... ...que hasta ahora los arqueólogos... ...no habían visto... ...gracias al tratamiento de esos datos... ...tanto con Drone como con LIDA... ...os voy a enseñar... ...rápidamente... ...un vídeo... ...en el que vais a poder ver... ...un poco... ...las captaciones... ...que hicimos de toda esta minería... ...como la que habéis visto ahora... ...y es un trabajo arqueológico... ...que hemos hecho recientemente... ...de la Universidad de Salamanca... ...y que nos ha permitido... ...sacar... ...nuevas... ...minas de oro... ...en el noroeste de Venezuela... ...fijaros... ...estos son los surcos... ...de los que estábamos hablando... ...los que veis en la primera imagen... ...en la foto aérea del vuelo americano... ...veis... ...surcos convergentes... ...que terminan en un canal... ...de lavado final... ...y que sirvieron a los romanos... ...para extraerlo... ...de esto tenemos... ...13.000 hectáreas... ...prácticamente a lo largo de todo... ...Valle Aérea... ...ha sido uno de los distritos auríferos... ...más importantes de nuestro país... ...y de los más relevantes... ...en Europa... ...no fue un truco a los romanos... ...aquí tenéis... ...más de estas... ...de estas explotaciones... ...que claro son restos de este... ...que se denomina... ...muyas... ...de hecho hay pueblos... ...que me tiran la topografía... ...murias de paredes... ...por ejemplo... ...indicando la presencia... ...de estos monedos... ...para la extracción del oro... ...tenemos estanques... ...también... ...como vais a ver... ...aquí lo tenéis... ...con grandes socavones... ...que permitieron... ...la copia de agua... ...lo tenéis... ...para que ese agua... ...después... ...a explotación... ...estos son restos de murias... ...en la zona de pozos... ...estos son los estanques... ...que veis antes... ...fijaros... ...están conectados por canales... ...y van directamente... ...a las principales explotaciones... ...claro... ...esto en una zona... ...como la que nos encontramos... ...por encima de los 1700 metros... ...o incluso en algunos puntos... ...por encima de los 2000 metros... ...pues hace... ...que sea difícil... ...el acceso... ...por la vegetación... ...por la topografía... ...como lo estáis viendo... ...y que gracias a los clientes... ...nos permiten acceder... ...directamente... ...y obtener imágenes... ...de tal solución... ...para hacer una prospección... ...en un primer momento... ...incluso para... ...realizar trabajos... ...de interés... ...para la toma de información... ...como la grafica... ...y tenéis... ...estos... ...depósitos... ...de estériles... ...no manos... ...y veis esos canales... ...que van directamente... ...a las explotaciones... ...tienen forma... ...algunos de abanico... ...como estáis viendo... ...por aquí... ...entraba el agua... ...y la dirigían directamente... ...hacia la zona de lavado... ...donde tenían todos esos estériles... ...preservados... ...no tenéis más... ...y son restos... ...que han quedado ahora mismo... ...y que poco a poco... ...están quedando cubiertos... ...por la vegetación... ...y se están moviendo... ...fijaros en los canales... ...estos más encima del telino... ...fijaros en los canales... ...están cortados... ...estos... ...nos he dado también... ...información... ...de que estos canales... ...son anteriores... ...a la explotación de ese valle... ...porque si no... ...está bien cortados... ...obviamente... ...el cual... ...aporta una información... ...relevante... ...en términos... ...espaciotemporales... ...no... ...de el avance... ...de esas obras mineras... ...tenéis más estériles... ...con un canal que veis aquí... ...cubierto por la vegetación... ...y ahora vais a ver... ...fijaros... ...estos son canales también... ...aquí los estáis viendo... ...que van directamente conectados... ...a estanques... ...como este de aquí... ...y que derivaban el agua... ...hacia las partes bajas... ...de los valles... ...donde lavaban unos depósitos... ...fluvioglaciares... ...y... ...bueno... ...pues extraerían eso... ...aquí tenéis otro estanque... ...veis el canal... ...como va... ...y en algunos puntos... ...esos canales... ...llegan a atravesar directamente... ...la roca... ...esto es una roca cuarcita... ...estamos en la zona... ...el central de Truchas... ...en la zona centro ibérica... ...y fijaros como atraviesa... ...el canal... ...han roto la roca... ...la cuarcita... ...y ese canal llega hasta un estanque... ...y del estanque directamente... ...a la explotación... ...que está en la madera del bar... ...entonces... ...los datos que tenían hasta ahora... ...de estimaciones de oro... ...ponían aproximadamente... ...que estaban unas 9 toneladas... ...de oro extraído... ...gracias a los estudios... ...que estamos realizando... ...y sabemos que son... ...las estimaciones... ...obviamente... ...gracias a los balones... ...son mucho más precisas... ...con lo cual... ...podemos... ...conseguir datos... ...mucho más fieles... ...aquí tenéis más canales... ...fijaros... ...conectan con el final... ...y... ...fijaros... ...como se identifican los estanques... ...con distinta coloración... ...porque tiene... ...al quedar... ...un pozo arcilloso... ...obviamente... ...crece una vegetación diferente... ...que los brezos que lo rodean... ...aquí tenéis a tres alturas... ...tres estanques... ...de distinto volumen... ...fijaros... ...con una salida por el canal... ...y están conectados... ...como veis... ...de otros canales... ...que llevaban agua... ...desde la cima... ...a partir de la fusión... ...unival... ...hasta... ...los principales acuerdos... ...que tenéis otro... ...que ya veis la cima... ...completamente... ...y... ...pues lo mismo... ...a partir de la nieve... ...que se derretía... ...de los niveros... ...obtenían el agua... ...y poco a poco... ...de iban llegando... ...hace la explotación... ...pegaros como se nota... ...en el paisaje... ...más estantes... ...por aquí... ...por aquí... ...se identifican rápidamente... ...porque bueno... ...pues... ...tienen una coloración... ...muy diferente... ...más canales... ...fijaros... ...a distinta altura... ...siempre paralelo... ...siguiendo la superficie topográfica... ...y siempre hacia zonas de acumulación... ...donde ellos... ...pues bueno... ...aprovechaban... ...tanto los colubiones de ladera... ...como los depósitos... ...cluvio glaciares... ...o incluso glaciares... ...porque... ...en un reciente estudio... ...que estamos realizando... ...en esta zona... ...los hemos identificado... ...porque son orfologías glaciares... ...y las estamos cartograficando... ...de actualmente... ...más escorias... ...lo que son los estériles... ...que son grandes cantos... ...de cuarcitas... ...siempre... ...aproximadamente... ...del tamaño... ...asequible... ...para poder ser recogidos... ...con la mano... ...y apartados lateralmente... ...con fin de poder continuar... ...con los labores... ...más canales... ...y otras flotas... ...y bueno... ...eso es un poco... ...fijaros... ...como saben... ...los estanques... ...se identifican perfectamente... ...en medio ambiente... ...y... ...más movidas... ...bueno... ...ese es un poco... ...el trabajo... ...para aquellos... ...que os interese... ...os he preparado... ...un modelo tridimensional... ...de estas explotaciones... ...mineras... ...aquí veis... ...parte de ese complejo... ...están escaladas... ...gracias a esos modelos digitales... ...hemos podido... ...establecer... ...relaciones temporales... ...de avance... ...de las explotaciones... ...y nos hemos dado cuenta... ...que las explotaciones... ...avanzaban... ...desde zonas... ...más profundas... ...en los valles... ...hacia las zonas superiores... ...esto ya se sabía... ...pero gracias... ...a estos modelos digitales... ...hemos podido... ...realizar... ...una... ...una comprobación... ...una estimación... ...de cómo exactamente... ...avanzaban... ...esas... ...explotaciones... ...bueno... ...también nos van a servir... ...para patrimonio arquitectónico... ...los geólogos... ...tenemos mucho que decir... ...el patrimonio arquitectónico... ...entre otras cosas... ...porque los edificios... ...están compuestos... ...por piedra ornamental... ...entonces es un campo más... ...aquí realizamos un trabajo... ...desde la Universidad de Salamanca... ...donde a partir de los datos... ...que obtuvimos... ...del modelo digital... ...que se obtuvo... ...podemos hacer... ...una clasificación... ...para analizar patologías... ...que... ...afectan... ...a los diferentes tipos de roca... ...como sabéis... ...la roca de Salamanca... ...es piedra de Villamayor... ...es una arenisca... ...que... ...bueno... ...por las características que tiene... ...hace que sea... ...una piedra muy frágil... ...relativamente... ...y ello hace que sea necesario... ...realizar estudios de este tipo... ...para realizar cambios... ...en algunos edificios... ...patrimoniales... ...o significativos de la ciudad... ...gracias a este análisis... ...de parámetros... ...como en DBI... ...a partir de la información contenida... ...nos modelos digitales... ...podemos identificar... ...zonas... ...por ejemplo... ...de humedad... ...aquí lo estáis viendo... ...en diferentes colores... ...en azul... ...en verde... ...en función de que sea mayor o menor... ...podemos localizarlas... ...perfectamente... ...y luego además... ...podemos ver... ...otras patologías... ...que afectan a la roca... ...como pueden ser... ...por ejemplo... ...pues el tema de hongos... ...o el tema de fracturas... ...esto ya es... ...algo que estamos implementando... ...igual que visteis antes... ...el análisis de Fourier... ...que realizamos... ...con las explotaciones mineras... ...ahora hemos establecido... ...un nuevo método... ...que está basado también... ...en análisis de Fourier... ...y que nos va a permitir... ...identificar en edificios... ...rátidamente... ...las distintas afecciones... ...que... ...tiene la roca de los edificios... ...en este caso... ...podemos diferenciar... ...a partir del filtrado... ...de diferentes longitudes de onda... ...entre fisuración... ...que afecta a la roca... ...o procesos de descamación... ...y en este caso... ...si os fijáis... ...la fisuración... ...nos viene muy bien marcada... ...por esos contrastes... ...que estamos viendo... ...en la topografía de la roca... ...fijaros... ...donde hay un contraste... ...en la topografía... ...de ese modelo digital... ...pues estamos viendo... ...que hay pequeñas fisuraciones... ...que están afectando... ...al bloque de roca... ...y en este otro ejemplo... ...con un filtro... ...una longitud de onda... ...de 50 milímetros... ...lo que estamos observando... ...es el tema de la descamación... ...fijaros... ...aquí tenemos descamación... ...aquí tenemos descamación... ...y aquí tenemos descamación... ...con lo cual... ...de una forma muy rápida... ...con un vuelo de dron... ...o con un láser terrestre... ...podemos identificar rápidamente... ...las patologías... ...ahorrando costes... ...y ahorrando personal... ...obviamente... ...que es lo que nos interesa... ...y sobre todo... ...tiempo de trabajo... ...porque antiguamente... ...en edificios era necesario... ...poner un andamiaje... ...esto llevaba un coste asociado... ...un tiempo para ponerlo... ...y un tiempo para retirarlo... ...y actualmente... ...pues ya no es necesario... ...podemos hacerlo de forma rápida... ...en una mañana... ...obtener los datos... ...y después tratarlos rápidamente... ...esto también... ...va a hacer que no necesitemos un técnico... ...que se pase una semana trabajando... ...cuando lo pueda hacer rápidamente... ...en gabinete... ...en cuestión de horas... ...bueno... ...estamos llegando ya al final... ...no quiero entretenerme mucho... ...pero sí... ...comentaros... ...que ahora mismo llevamos un proyecto... ...que estamos luchando por él... ...no sé dónde llegaremos... ...pero... ...en un pueblecito... ...en una serie de pueblecitos de León... ...de la comarca... ...de la Cabrera y la Valdería... ...pues estamos implementando un proyecto... ...que es un proyecto de geoparque... ...no sabemos si llegaremos a algo... ...pero lo estamos intentando... ...los pueblos se han volcado... ...son pueblecitos que han estado... ...bueno... ...pues al estar en una zona... ...de topografía complicada... ...en valles... ...con... ...con accesos... ...con carreteras pequeñas... ...pues hace difícil... ...que la gente acceda a ellos... ...y sin embargo... ...como habéis visto en las imágenes... ...que he mostrado... ...de las minas de oro... ...pues tienen un patrimonio enorme... ...yo creo que los drones... ...están ayudando a darlas a conocer... ...y es una de nuestras bazas... ...y queremos un poco vender... ...todo el tema de los geoparques... ...y de los geositios... ...y un poco de la divulgación... ...de ese patrimonio que tenemos... ...es lo que estamos haciendo en la actualidad... ...y esperemos seguir podiendo... ...realizarlo... ...y que en un momento dado... ...pues a lo mejor... ...no llegamos a geoparque... ...pero podemos llegar a parque geológico... ...o darle por lo menos... ...el relieve que se merece... ...porque como habéis visto... ...la información que podemos obtener... ...es muy valiosa... ...y sin duda... ...la gente muestra interés... ...por conocer los tesoros... ...que tenemos... ...desde época antigua... ...ya a modo de conclusión final... ...pues simplemente deciros... ...que como veis... ...los drones... ...tienen un gran interés... ...en el desarrollo de trabajos geológicos... ...en diferentes campos... ...tanto a nivel científico... ...como a nivel... ...de difusión... ...y de patrimonio... ...que cada vez más... ...el coste... ...y la autonomía de los vuelos... ...es más... ...cada vez más significativa... ...con lo cual... ...estamos reduciendo costes... ...en sensores... ...y en aparatos... ...y estamos aumentando... ...la autonomía de vuelo... ...probablemente... ...de aquí a unos años... ...podamos tener el drone... ...funcionando durante horas... ...tomando datos... ...que los sensores aerotransportados... ...cada vez tienen pesos... ...y tamaños más reducidos... ...con lo cual... ...va a hacer que aeronaves... ...cada vez más pequeñas... ...puedan meterse... ...en zonas de difícil acceso... ...y tengamos capacidad... ...aún mayor número de datos... ...que obviamente... ...se abre un abanico... ...de posibilidades... ...para la obtención... ...de información digital... ...a nivel geológico... ...podemos hacer... ...realizar nuestras propias... ...cartografías de detalle... ...incluso por debajo del centímetro... ...que es de... ...un gran valor... ...a la hora de combinar... ...con diferentes datos... ...bien geofísicos... ...bien... ...geológicos... ...etcétera... ...y que nos van a servir... ...obviamente... ...y que... ...bueno... ...como estáis viendo... ...nos van a poder aportar... ...muchísimos beneficios... ...de cara a la investigación... ...a la difusión... ...del contenido de la misma... ...con lo cual... ...vamos a acercar al público... ...a nuestro campo... ...que es lo que queremos... ...que la gente conozca la geología... ...y que no nos confundan... ...con otras áreas del conocimiento... ...que la gente sepa realmente... ...qué son las ciencias de la Tierra... ...y lo que pueden aportar a la sociedad... ...que creo que es... ...lo más importante... ...y bueno... ...espero que os haya gustado... ...y que... ...si tenéis alguna duda... ...pues aprovechemos ahora... ...para comentarla... ...muchas gracias a todos... Gracias. Es que se transmite en directo y si no, no escucha nadie la pregunta. Espérame un segundito. ¿De cada estudio de deslizamientos, para la cuantificación del desplazamiento, es necesaria la instalación de hitos en el terreno o simplemente con varias pasadas de dron sin una instalación previa de hitos o dianas es posible detectar los cambios y cuantificar? Es necesario a la hora de realizar este tipo de trabajos contar con una serie de puntos de control en el terreno. Nosotros hemos realizado estudios recientemente, de hecho el año pasado tutelaba una tesis en la cual lo que tratamos de identificar es cuantos puntos de control en el suelo o en tierra son necesarios para realizar un trabajo de calidad y que los datos que nosotros obtengamos y el tratamiento de esos datos, la eliminación de errores que se produce a la hora de realizar la fotogrametría sea el mínimo posible. Siempre es necesario porque se incluyen grandes variaciones, es más, un aparto como este en el momento que está en el aire está a merced de los vientos, en el momento que hay una racha a pesar de que lleva un giróscopo y lleva un GPS, siempre hay variaciones que producen cambios significativos en los datos que nosotros tomamos. Entonces puede haber variaciones de entre 10 y 15 metros, si nosotros estamos buscando un deslizamiento que tiene apenas 10 centímetros anuales, obviamente con este error no lo vamos a conseguir. Entonces lo que hay que hacer es establecer una metodología que está basada en poner una serie de dianas o de puntos de control en el terreno que nos van a permitir realizar la ortorectificación de las imágenes y la generación de un modelo 3D sin errores porque entre otras cosas tenéis que pensar que las cámaras que se utilizan por ejemplo para realizar una fotogrametría pues tienen una serie de errores, hay que hacer una calibración de las mismas, hay software que ya la realiza de forma automática pero en muchos casos hay que hacerla manual y además hay que tomar una serie de datos bien con estación total, GPS diferencial, etcétera, que nos permita cuantificar los desplazamientos y sobre todo eliminar errores de cara a realizar la fotogrametría. Es muy importante esto y cuando realicéis un trabajo o solicitéis que lo realicen un trabajo tenéis que pedir que todos esos trabajos se realicen de forma apropiada. Se están dando muchos casos en los que siempre huele un dron de este tipo, no toma ningún tipo de medidas, se basa simplemente en el modelo digital que obtiene y lo da por bueno. Esto es incorrecto y es una práctica que debemos desechar. Cualquier profesional que se dedique a este mundo os dirá que no es la forma de hacer las cosas la más correcta. Entonces si queremos resultados y sobre todo con un tema como es los riesgos naturales en este caso tenemos que hacer las cosas de forma segura y sobre todo de forma técnica, no mediante chapuzas. Entonces es necesario dar puntos. ¿Y qué densidad recomiendas en cuanto a los puntos de control? Depende del trabajo. Depende de la geometría. No es lo mismo trabajar en una zona plana que en una zona con mucho relieve. ¿Por qué? Porque claro, imaginaros que estamos volando un dron a 50 metros de altura en un cerro que tiene 100 metros con respecto al suelo desde la parte superior. Es decir, que cuando yo estoy volando más allá del cerro no tengo 50 metros. Tengo 50 más los 100 metros que hay hasta la distancia al suelo. Entonces aquí ya estamos metiendo un problema a la hora de realizar una fotogrametría porque no casan los puntos. Entonces hay variaciones en los puntos que se tomen que van a producir errores muy significativos. Con lo cual es importante poder dar esos puntos de control para evitar precisamente eso. Luego de cara a tengo otra pregunta totalmente distinta. De cara al filtrado, nos comentabas que había un filtrado para eliminar la vegetación que creo que es muy importante a la hora de obtener cartografías. Sí. ¿Es posible que este filtrado a futuro se pudiese convertir en una clasificación? Es decir, que el propio dron detectase si estamos cartografiando un árbol o un edificio y yo pudiese tener una cartografía o una topografía directamente clasificada. O sea, que mi filtrado de puntos las directamente estuviese clasificado. Ya se está empezando a implementar. Y de hecho, claro, nosotros cuando obtenemos la nube de puntos, nosotros obtenemos una nube de puntos por alturas. Podemos separar por alturas, obviamente. El problema que tenemos muchas veces, y esto es lo que no he escapado muchas veces el software de hacer, es que cuando tenemos zonas muy amplias de vegetación, por ejemplo, tenemos 30 metros continuos de vegetación. Entonces, si queremos hacer un mapa o un metro, obviamente nos vamos a encontrar que teniendo 30 metros de zona de sombra donde no tenemos superficie terrestre, pues vamos a meter una interpolación errónea a la hora de generar el modelo matemático de superficies. Para eliminar eso, precisamente hemos implementado esta tecnología basada en el análisis de Fourier, que lo que trata de hacer es que no nos interpole de forma autónoma el programa al hacerlo, porque al interpolar lo que hacemos es eliminamos esa topografía y entonces nos aparece una superficie plana. Entonces estamos perdiendo información. Con este filtro que habéis visto, a partir del análisis de Fourier, no estamos perdiendo información, digamos, de los puntos que tenemos, sí en términos de calidad visual, pero no en términos del suelo. Es decir, que si yo hiciese un mapa, un corte topográfico, un perfil topográfico, automáticamente tendría perfectamente con ese filtrado la topografía. Esto no sucede si yo realizo ese filtrado de la vegetación, porque automáticamente el software establece que ahí no hay suelo y entonces hace una línea recta, ¿no? Interpola de forma recta y no como debería de hacerlo. Entonces, es por ello que esta tecnología que estamos utilizando ahora es la que nos va a dar más juego, porque no estamos eliminando la topografía. La topografía sigue ahí. Yo elimino un poquito la calidad visual de la imagen, pero la información sigue ahí, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Soy el Pepe Abril, de la Universidad de Granada, de promoción del 64. Y digo esto porque provengo de una generación de geólogos que toda nuestra vida laboral fue manejándose con fotografía aérea al principio de puro americano, de escala 30.000, y viendo con una paciencia de santo prácticamente todo el territorio para poder ver estructuras geológicas, deslizamientos de laderas, estabilidad de los terrenos y montones de cosas. Todo eso lo veíamos y fue muy bien. Ahora, con estas nuevas tecnologías, a mí se me antoja que realmente se ha ganado mucho, pero quizás se ha perdido una faceta que era la de visitar aquí los sitios y tomar las muestras y hacer todo esto. Eso me produce una cierta nostalgia. Y ahora, pasando un poquitín al tema topográfico, también mi etapa laboral participó mucho en mi empresa de los vuelos aerotriangulaciones, es decir, vuelos fotogramétricos, con aquellos pares estereocópicos y luego con las autofotografías digitales. Todo eso se hacía con aviones, con supuesto, tomando las fotos aéreas, cada vez con vuelos más bajos, con lo cual los detalles que se podían obtener eran realmente también extraordinarios. Mi pregunta ahora con la utilización de drones es si los modelos digitales del terreno que ya existen en montones de países, prácticamente en toda la zona europea, son utilizables para las imágenes que se tomen con los drones y hasta qué punto los drones han eliminado ya de una vez por todas la fotogrametría tradicional y convencional. Me consta que todavía hay empresas que hacen cosas, pero claro, el tron va a sustituir totalmente esto. Y había otra cosa que se me ha ido. Bueno, en definitiva, mi inquietud es saber si la topografía, los mapas topográficos de detalle ya van a poder hacerse completamente con las imágenes de drones y con el modelo digital de los terrenos. Y una pasita más, apuntar que efectivamente el LIDAR, que también lo utilizamos en la empresa última donde yo estuve como asesor, ha hecho que podamos auscultar el terreno incluso en zonas donde los árboles tapan totalmente. Y es más, en la laguna, no laguna, en la bahía de Alcudia, en Mallorca, pudimos hacer unos trabajos, unas pruebas, que dieron resultados para ver jardines de posidonias en el fondo marino. Eso era muy importante porque la posidonia digamos que rectifica la salubridad del agua. Y otra cosa que hicimos fue en Sierra Nevada ver el perfil que había de nieve para prevenir aludes en las ciertas laderas de la Sierra Nevada. También dio resultado. Es decir, el LIDAR, que he visto que se aplica también con drones, antes de los drones, haciendo el transportado en los helicópteros, pues dieron muchísimo resultado. También lo hicieron en el canal de Panamá, este último que se ha hecho, para evaluar cantidades de obra realizada de lo que se había puesto haciendo fotografías con el LIDAR, manejándolo con el LIDAR, antes, un mes antes y un mes después. De manera que todo esto a mí me ilusiona porque es continuar lo que ya se hacía, pero ahora con esa rapidez que tú dices de tener resultados prácticamente en el día. Nada más. Esa es mi ilusión y mi interés porque esto se culmina en una etapa que fue un poquito heroica pero que, bueno, magnífica. Bueno, hay una cuestión la que comentaba antes, por ejemplo, en principio no es... Yo he realizado trabajos de fotogrametría con restituidores digitales ya, pero, bueno, realmente es un trabajo que no va a ser... Es insustituible. Es decir, ahora mismo la cartografía, por ejemplo, del IGN se puede realizar a partir de satélites y entonces se cubren áreas mucho más amplias o a partir de vuelos del aorto de Penoa y a partir de ahí se pueden cubrir áreas muy grandes que con los drones de momento no es posible. Entonces, hasta el momento no van a ser sustituidos. Es decir, para cosas de detalle, de pequeño tamaño, superficies, pues ya digo, como máximo 800 hectáreas, que ya es mucho, sí que nos van a poder aportar información, pero sin duda ese tipo de cartografía que se ha venido haciendo hasta ahora, ya digo, en los últimos años con satélite incluso y tal, es insustituible porque necesitamos cubrir grandes superficies en el menor tiempo posible. Entonces, ahora mismo solo lo podríamos hacer de esa forma. Entonces, desde ese punto de vista no es insustituible. El drone sería más enfocado a hacer cosas de mucho detalle pero en superficies más pequeñas para trabajos probablemente, pues eso, de superficies muy pequeñas y teniendo en cuenta que aunque la técnica está basada en el mismo procedimiento, la fotogrametría que se realiza con drones es algo diferente de la que se ha realizado hasta ahora con restituidores, con las workstations de toda la vida. Entonces, bueno, cada cosa para lo que es, Una cosa no quita la otra. Entonces, a gran escala los mapas se seguirán haciendo como se han ido haciendo hasta ahora porque es lo más útil y lo más rentable. Y luego, en cuanto a las posibilidades de que los drones nos vayan a quitar campo, yo lo vería un poco más como un ayudante, ¿no? Nosotros cuando vamos al campo llevamos nuestra brújula, llevamos nuestro botecito de ácido clorhídrico para testear, llevamos nuestro cuaderno y nuestro martillo, no puede faltar en el trabajo de un geólogo. Pues el drone puede ser un compañero porque lo podemos llevar un drone de estas características en una mochila y de hecho, nosotros recientemente hemos hecho un estudio en Gredos a más de 2.000 metros de altura y lo que hemos hecho es cargarnos el martillo, el drone en una mochila, subir arriba y entre riscos hacer un vuelo para analizar determinados parámetros en morrenas. Entonces, puede ser un compañero, vamos a verlo más como un compañero de aquí al futuro que como una herramienta que ya nos vaya a quitar el trabajo de campo. Yo creo que es, el geólogo tiene que seguir picando en Esbarroca. Y eso me alegra. Sí, sí, va a seguir picando y eso no se lo podemos quitar, ¿no? Pero siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien y pues antes teníamos antes no podíamos llevar los mapas más que en papel y se te mojaba y como no tuvieses una copia te quedabas en el campo sin nada y ahora llevamos una tablet y vamos apuntando las medidas de buzamiento, la falla, tal, y cartografiando directamente en una tableta, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar las nuevas tecnologías siempre que tengamos la oportunidad si nos pueden ahorrar tiempo y costes, ¿no? Y en este caso los drones puede ser una inversión de futuro. Perfecto. Gracias. Nada. En la misma línea de lo que estabas comentando con esa pregunta, casi todo lo que estoy viendo de drones y demás son aplicaciones casi todo topográficas, aunque tú has dado un montón de pinceladas sobre otras aplicaciones ya aplicamos de aplicar geología directamente, otro tipo de sensores. Los geólogos son un poco comparados con otros muchos campos, empresas y demás. ¿Hasta qué punto todo ese tipo de tecnologías o qué aplicaciones directas de geología podremos ir viendo con el tiempo lo que ha dicho en minería, lo que ha dicho en geotecnia y demás? Tengo mal, pero bueno, si quieres luego... Si quieres te respondo a esa. Bueno, pues fijaros, en minería, por ejemplo, podemos utilizar geos lesivos. Hace poco leía Fugro, me parece que era la empresa, ya tiene, me parece, sensores electromagnéticos aerotransportados y ahora ya empieza a haber gamma rail, es decir, que pueden servir para el tema del petróleo o para temas estratigráficos, lo que sea, con lo cual, bueno, se van implementando y abren nuevas posibilidades. Otra cosa es que actualmente el precio sea muy elevado y no cualquier empresa pueda costearse un sensor de esas características. Entonces, ahora quizás lo más asequible para una persona que empieza, por ejemplo, pues puede ser un drone de estas características que permite hacer una fotogrametría rápida y permite obtener un modelo digital o un modelo 3D a partir del cual puede incluir su cartografía de detalle por debajo del metro o puede incluso meter otro tipo de datos, el que sea, ¿no? Entonces, bueno, por un lado estaría esa posibilidad de realizar cartografías, mapeado topográfico y por el otro ya estudios más detalle con otras tecnologías pero a un coste superior. Ese es el único problema que tiene ahora. Pero vamos, ¿qué llegará? Llegará. Sí, y otra pregunta que tenía también, lo has comentado en la charla al principio, respecto al tema de los perpisos, has dejado muy claro el tema de ser piloto oficial y demás para temas profesionales. Desde el punto de vista, a lo mejor tengo un cacharrillo de eso también, de aficionado, ¿hasta qué punto, por ejemplo, pues lo que es, eso que estás diciendo ahí que estáis preparando algo que se conseguís un geoparque, una zona geológica y demás, ¿hasta qué punto ese tipo de actividades es una actividad profesional o es una actividad de aficionado? ¿Hasta qué punto puedo volar y colgar mi vídeo geológico dentro de una asociación de geólogos? El asunto es el beneficio que se obtiene de ese vídeo. Es decir, si yo salgo, si yo saco el verón para sacar una foto de la finca que tienen mis padres en el pueblo, no habría ningún problema porque es algo para mí, teniendo la precaución de que se cumplan siempre las normas. Las normas que ha impuesto la ley actual son para todos, es decir, son para los que lo hacen de forma profesional y para las que se dedican de forma no profesional. Pero las tienen que cumplir igualmente, es decir, no se puede volar en aeropuertos, no se puede volar a menos de 15 kilómetros de esos aeropuertos, no se puede volar en núcleo urbano, que ya se están dando casos que se está haciendo de forma irregular, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, aunque no volemos el dron de forma, digamos, para sacar un beneficio económico o un beneficio de un trabajo que esos están dentro de la legislación vigente y hay que cumplir con esas premisas, tienen que mantener una serie de aspectos a tener en cuenta que están estipulados en la ley, ¿no? Entonces no se puede volar a más de 120 metros de altura, no se puede volar más allá de 500 metros desde el punto en el que se encuentra el piloto y siempre que se haga tiene que ser un piloto con un título de piloto avanzado, lo que se llama BWLOS, es decir, sin la visión del aparato, con lo cual una persona que no tiene el título no puede volar en el momento que ya deja de ver el aparato, está fuera de la ley y por tanto en cualquier momento puede ser voltado. Para que os hagáis una idea, existen multas, en los últimos años se han puesto hasta 60 multas que ascienden ya en total a 240.000 euros, es decir, estar fuera de la ley sale caro. Ya no es el tema de que suponga una multa sino que estamos poniendo en riesgo la salud de la población, es decir, el dron no es un juguete, ni siquiera los de plástico y por tanto es necesario que sigamos las normas que están para cumplirlas. Entonces, si yo quiero sacar una fotografía de mi casa porque simplemente la quiero tener, la puedo sacar y no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero si yo voy a hacer un vídeo para una sociedad, es decir, va a tener un beneficio de cara a la galería, a que ese vídeo pueda estar en YouTube, lo pueda ver gente y pueda generar a esa asociación o a ese geoparque un beneficio reportado después en cuestiones económicas. Eso estaría fuera de la ley, entonces, para ello es necesario. Entre otras cosas, pensar porque lo hagáis como lo hagáis, yo siempre le digo a la gente que lo tiene que hacer de forma legal, entre otras cosas porque el dron no es un juguete y porque la forma de hacerlo legal supone que tú tienes un seguro de responsabilidad civil que ante una caída puedes evitar un accidente que puede costar la vida a alguien. Hace poco me planteaban la posibilidad de realizar una cartografía en la A67, en la autobús entre Salamanca y Cáceres, ¿verdad que sí? Y había que tomar unos taludes, ¿de acuerdo? Para realizar realmente deslizamientos que se están procediendo. Este tipo de cosas se pueden hacer porque está estipulado por la ley y yo puedo realizar como piloto autorizado ese vuelo pero ya hay un problema digamos de previsión, ¿no? Si yo vuelo en una zona a 120 metros de altura con un dron de 4 kilos y en un momento de lado se me cae y pasan coches por la autopista o por la autovía a 120 kilómetros por hora, el impacto de 3 kilos a 120 metros de altura con un coche que viene a 120 me puedo imaginar que si no es mortal puede causar un daño bastante fuerte, ¿no? Entonces, independientemente de que ya estemos dentro o fuera de la ley, ¿de acuerdo? Ya hay determinadas cosas que por cabeza ¿no? Pues aún no se le ocurriría nunca hacer, ¿no? Y una es esa. Entonces a mí me han ofrecido trabajos de ese tipo y los he rechazado. Más que nada porque para mí es un riesgo y yo no quiero correr con ese riesgo, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera porque es libre, ¿no? Pero siempre de forma legal y sobre todo cubriéndote las espaldas con la legislación vigente, ¿no? Es decir, hace falta una licencia de piloto, un seguro de responsabilidad civil y un certificado de operador de drones. Y con eso estás cubierto. Supone un gasto y una inversión pero estás trabajando como hay que hacerlo, A nadie se le ocurre coger el coche sin carne de conducir o sin seguro, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer con el drone? Si sigue siendo también una herramienta, ¿no? Y además de trabajo. Entonces, yo es lo que siempre sé que se están realizando trabajos de este tipo y lo que tenemos que evitar, entre otras cosas, porque luego se van a realizar trabajos que no cumplen con las exigencias, lo que tenemos que evitar es que nos haga el trabajo cualquiera y en este campo, como en muchos otros, hay mucha piratería, ¿no? Y, bueno, igual que nosotros realizamos un trabajo y queremos que nos lo paguen y que ese trabajo sea recompensado por el esfuerzo que cuesta, pues también es lógico que los pilotos de drones quieran retribuir su trabajo porque lo han hecho y se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea detrás de todo esto, ¿no? Que sea una recompensa para el que lo hace bien. Hola, buenas tardes, Javier, Carlos García, ¿no? Buenas tardes. Sí, sí, tenemos mucho la atención esto de volar y no levantarte del suelo. Decías, en el supericio un avión es una cosa maravillosa que no te he visto de la Tierra, evidentemente para los geólogos. Y me congratula que seas tan sensato decir eso sobre Tristan es la manca porque tienes matacán al lado y están volando bien entre los aviones. Tú bien has dicho que cuatro kilos, claro, a un Airbus 340 o a un 320 no le va a hacer mucho, pero a un chaval que está volando, a un piloto o a un coche el impacto evidentemente es colosal y tiene otro problema añadido que es el aspecto legal. El aspecto del pilotaje vuestro no está controlado, es lo que pasa. Supongo que habrá algún día en el que haya comunicaciones en el que vosotros nos podréis incorporar para trabajar en zonas restringidas donde hay un día de tráfico de aviones. Es lo que estabas diciendo tú que la legislación es restrictiva en el caso de aeródromos, aerovías, zonas terminales y similares. Quisiera preguntarte de la aerodina en cuestión qué pecho tiene, qué peso puede llevar y qué autonomía tiene y cuántas son las limitaciones de viento. Porque a veces si estás trabajando el viento que puedas ver como tú has dicho en vez de distorsionar los trabajos te puede hacer de llevar mucho porque el avión no tenga quizá el dron la suficiente potencia para mantenerse estable en una posición. Sí, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque además te voy a responder con una anécdota. Estábamos realizando un vuelo para el Geoparque de las Loras, para el proyecto Geoparque, que esperemos que en el futuro lo puedan conseguir y termine siendo Geoparque. Pero bueno, realizábamos un trabajo con un dron de este estilo y estábamos en el Cañón del Ebro tomando unas imágenes aéreas y de repente nos acercamos a uno de los acantilados y cogimos una corriente de aire descendente y lo absorbió completamente. Empecé a perder sustentación de la aeronave y lo que se me ocurrió fue aumentar la velocidad del motor a tope y sacarlo en la dirección en la que me llevaba el viento para aumentar la sustentación. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que el conocimiento técnico es fundamental. Esto sacó al aparato de una caída de 300 metros porque yo estaba en la parte superior pero claro, se caía 300 metros al fondo del valle con una carretera debajo. Entonces, aunque era una carretera de poco tránsito una comarcal pero bueno, es peligroso no deja de ser peligroso. Y entonces, obviamente el viento es un factor a tener en cuenta y como habéis visto existen muchos factores a tener en cuenta y que solo con un buen conocimiento técnico podemos llegar a ello. Desde ese punto de vista pues rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora no se aconsejan para despegar. Y con esa velocidad del viento a pesar de que ahora hay drones que ya llevan sensores que estabilizan el aparato en caso de viento se producen movimientos que no termina de detectar bien el GPS del aparato y entonces producen errores de posicionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si a 30 metros por segundo una racha de viento yo estoy volando a 50 metros de altura la fotografía que vaya a sacar pues va a quedar con una cizalladura borrosa en mala calidad. Es decir que no solo la calidad del sensor que yo llevo en el aparato va a suponer que mi trabajo final sea bueno sino además las condiciones meteorológicas en las que yo vuelo. Entonces ahí este tipo de cosas es muy importante. Un aparato de 3 kilogramos como es este con una cámara que debe pesar no recuerdo si eran 300 gramos estar pequeñita pero imaginaros un drone de 5 kilos como es con una reflex a 120 metros de altura se cae el drone con la reflex eso es una bomba vamos es un golpe importante ¿no? bueno pues este son 3 metros o sea con 3 kilogramos la altura a la que puede llegar el techo de yo no lo he probado no lo he probado no lo he probado ni a lo largo ni a lo ancho pero solo veo vídeos en internet de gente que llega a 7 kilómetros y al fin entonces digo esta gente claro vamos a ver todo esto es relativo porque todo consiste en modificar la aeronave si modificamos la aeronave ya no entramos es como la ITV del coche tú modificas el motor del coche y la ITV cuando lo pases te dirá bueno usted ha cambiado esto está fuera de la ley no está regulado entonces tendrá que volver cambiar el motor y volver a pasar el techo con los drones pasa lo mismo es más si visitáis la página de la agencia estatal de seguridad aérea en la actualidad están haciendo controles de los operadores precisamente para que no pase eso para que no pueda haber una persona que modifique la antena de hecho creo recordar que en España los controles de motos van a 2,4 gigahercios puede ser en Francia me parece que van llegan a ir a 4 gigahercios por ley nosotros solo podemos volar a 2,4 gigahercios si tuviésemos la ocasión de volar a 4 por tener más potencia por llegar más lejos etcétera con la frecuencia de la emisora pues estamos ocurriendo un delito y además en un problema porque podría haber interferencia con otros medios que están ahí de hecho a mí me ha ocurrido una cosa muy singular volando un día junto a unas torretas eléctricas de repente bueno no sé si sabéis pero los drones aparte de tener un GPS de tener un acelerómetro un sistema inercial de navegación tienen una brújula y cada vez que nosotros empezamos a volar hay que orientar esa brújula con el campo magnético del punto en el que estamos ya sabéis que hay variaciones que se producen a lo largo de todo el planeta bueno pues cada vez que volamos realizamos una entonces si hay un campo magnético próximo muy fuerte se puede producir una desestabilización y a mí me ha pasado con este no afortunadamente pero con el anterior que tenía que que no tenía los sistemas de seguridad que éste si automáticamente perder el control de la nave e irse directamente contra la torreta eléctrica entonces lo que se me ocurrió en ese momento fue apagarle la emisora y el suelo porque si no el accidente pues puede ser imaginar bueno yo me estoy imaginando los cables ya caídos y ya Iberdrola metiendo un paquete y ya no entonces bueno ese tipo de cosas pues hay que tener esa previsión pero se producen y es más ahora hay un equipo de japoneses que está trabajando en temas de seguridad y lo que hacen es están atacando los drones con bafes de música entonces le ponen toda la frecuencia que pueden y automáticamente el sistema cae por su propio peso que pueden ser sistemas de seguridad de radio etcétera que es más recientemente salió una noticia hace una semana que la policía que la policía no sé si era de Alicante bueno del sur sureste de la península que había utilizado un sistema de control junto a la al centro que tenían ellos a la comisaría de policía pues tienen una serie de controles de emisión de ondas y tal para evitar interferencias y entonces el drone entró en el campo de la comisaría y automáticamente al suelo es decir que se producen interferencias que lo que hacen es llevar un accidente esto quiere decir que incluso en el sitio más seguro donde podemos estar pues se puede producir un error de este tipo y estos aparatos fallan porque bueno están hechos por humanos y nosotros fallamos también entonces hay que tener consideración de lo que hacemos con ellos y sobre todo de cómo y dónde los manejamos ¿no? que es está claro que lo que tú vuelas no lo ves evidentemente tú cuando estás volando un avión ves lo que tienes delante dónde vas dónde estás cómo vas ahí aquí no lo ves lo que no tienes en el cuadro de mandos de instrumentos de a bordo tuyo tú no ves la posición tuya en el espacio ni si estás derivando ni no estás derivando de nada entonces supongo que esto en un futuro tendrás un cuadro de mandos tú y estarás viendo la navegación pues como se ve en lo convencional y otra cosa también son los mandos de vuelo que es que son de parecen un tiburancito empallado eso de lo tan para jugar evidentemente un cachorro de santidad se merece un mando un poco más supongo que irán poco a poco es cierto cuando estás manejando con el iPad cuando manejas con el iPad el drone sí que tienes tu posicionamiento con respecto al lugar pero el asunto es este tipo este tipo de aparatos se tiene que manejar entre dos personas uno tiene que llevar siempre los mandos y otro tiene que ser el que está viendo realmente lo que hay alrededor entonces es un sistema de control nunca se vuela nunca se vuela de forma autónoma de hecho yo siempre realizo dos para un avión yo siempre realizo el vuelo con dos personas entonces yo manejo el drone y tengo otra persona que me está diciendo mira tienes un cable a la derecha a la izquierda a 150 metros cuidado tal porque yo solo estoy viendo lo que veo a través de la cámara pero no veo y es más un aparato de estas características cuando te vas a 200 metros de distancia deja de verse lo único que escuchas es el sonido pero ya como esté un poco alto a 100 metros de altura ya no lo ves y como lo ves sé la posición porque en los cuadros de mando del aparato yo tengo el GPS y me indica la posición en la que me muevo la ruta que estoy haciendo la velocidad y todo es decir que eso sí que está controlado pero independientemente de eso necesito saber tener un control lateral de todo lo que tengo a mi alrededor porque eso sí que no lo veo porque tú lo que ves es como el cuadro que tenéis vosotros de GPS que lo único que ves es la crucecita o el triángulo del avión que te dice voy y aquí están las coordenadas y tal no ves nada más entonces por eso es importante que haya dos personas manejándolo o incluso tres lo bueno sería tener tres personas una manejando el aparato otra manejando la toma de datos y otra vigilando realmente lo que sucede recientemente hicimos un trabajo en la cordillera cantábrica en León de cartografía para obtener una serie de ortoimágenes para cartografiar geológicamente un entorno y éramos cuatro personas entonces yo estaba pilotando pero tenía una persona cada lado del valle porque claro eran hoces muy profundas donde yo en el momento que se me va a 100 metros la aeronave yo ya no controlo lateralmente si estoy muy próximo a la roca o no porque a 100 metros yo ya no veo no tengo la perspectiva desde donde estoy tendrían que moverme y entonces claro eso supone que entonces ya para qué quiero el dron si me tengo que desplazar al otro lado la idea es que yo pueda tener una persona abajo con un walkie talkie y me esté diciendo mira estás a 5 metros para detenerlo ahí entonces o a 10 metros lo que sea pero es decir realizar el trabajo siempre en conjunto con más gente ya me han contestado pero bueno mi pregunta era un poco mi pregunta era relativo al tema de una autopista o sea porque se me dio el caso en la empresa en la que trabajo que quisimos contratar bueno era una persona que tenía una pequeña empresa que volaba a drones y tal pero era una autopista para ver un talud y entonces bueno al final no se hizo te quería preguntar si se puede hacer bueno si vamos a ver legalmente se puede hacer no hay ninguna restricción yo puedo volar sobre carreteras el problema que hay es que obviamente es un peligro yo supongo que esto en algún momento pues habría que vamos como si vuela un un ultraligero ¿no? siempre hay la posibilidad de que se caiga pero vemos que no se caiga están hechos para que no se caiga y estos aparatos cada vez se caen menos de hecho este no se ha caído todavía nunca y el otro ya tuve varios accidentes pero hay la posibilidad entonces se puede sobrevolar pero claro teniendo la precaución de que bueno está ahí ¿no? ahora mismo la ley no lo contempla pero hay otras opciones es decir si realmente queréis realizar ese trabajo se me ocurren numerosas opciones desde una fotogrametría terrestre ¿eh? porque talud puede sacar con un objetivo a distancia una imagen de categoría suficiente como para para realizar el estudio y a partir de ahí con un posicionamiento de puntos de control en el talud podrías obtener un modelo digital para analizar por ejemplo el deslizamiento ¿no? monitorizarlo entonces hay muchas formas tienes también láseres terrestres que desde desde el otro talud te permiten sacar todo de un tirón es decir hay posibilidades el problema del dron pues es que rápido es un bajo coste y si ya lo tienes pues no tienes que alquilar un láser o tal ¿no? pero vamos que existen muchas posibilidades para sacar ese trabajo adelante a mí como como el trabajo que me pedían quería que fuese comprado pues le dije pero vamos que se puede hacer no hay problema la ley ahora mismo lo que estipula es que no se puede volar en núcleos urbanos a menos de 15 kilómetros de aeropuertos con torre de control ¿no? CTR me parece que es y a menos de 8 de zonas donde no haya CTR y que más y en principio bueno las zonas CEPA parque nacional habría que tener también la consideración de solicitar permiso antes para evitar que puedan venir los guardas y nos digan que estamos haciendo porque bueno son zonas protegidas y sobre todo teniendo presente la anilación de las aves en los periodos en los que se produce para que os hagáis otra idea recientemente estuvimos haciendo un trabajo en Valporquero para publicitar el próximo Geolodía de León que será en mayo de hecho os invito a todos los que estéis aquí y a los que estáis viendo que en abril sacaremos las inscripciones para Geolodía que será el 7 de mayo es una actividad gratuita organizada por la Sociedad Geológica y bueno aprovecho para hacer la publicidad y bueno pues es una actividad para dar a conocer el patrimonio geológico ¿no? es una actividad gratuita para todos los públicos pueden ir desde mayores hasta niños y no tiene ninguna complicación es muy sencillito y bueno pues en ese caso hicimos un vuelo para la Cueva de Valporquero para realizar este año el Geolodía allí y darle un poco de visibilidad con una serie de vuelos ¿no? y entonces queríamos todas las estaciones del año para darle un tono de color y cuando fuimos en verano pues acababa de ser acababa de empezar la campaña de incendios entonces hablando con los guardas allí pues nos dijeron que en el momento que está permitido obviamente pero que es cuando se activa la campaña de incendios cualquier actividad de este tipo tiene un riesgo que además está condenado por la ley con lo cual si sufriéramos un accidente pues no seríamos directamente responsables pero somos conscientes de que ha empezado ya es decir somos conscientes de que hay un peligro y aún así lo hemos rebasado ¿no? es decir que tenemos parte de culpabilidad si volásemos en esas condiciones entonces bueno zonas cepa parques naturales etcétera hay que tener esa consideración pero en principio esas son las únicas restricciones que habría para volar ¿no? Sí dos preguntas Javier una habilitarte como piloto de habilita para cualquier modelo y segunda para volar cualquier tipo de modelo y segunda ¿tienes que pertenecer a una operadora de vuelo o simplemente nada más sacarte el piloto ya puedes volar libremente como autónomo o esas vamos a dos preguntas que son de carácter de bar vale bueno la del autónomo realmente tú puedes no ser operador puedes ser solo piloto de drones en esas en esas condiciones tú tienes que solicitar previo aviso a la agencia estatal de seguridad aérea una autorización para volar indicándole coordenadas del punto donde vas a volar la actividad que vas a hacer etcétera es decir que cinco o diez días antes mejor diez porque a veces tardan en contestar y hay que darles tiempo porque tienen mucho trabajo lo de los drones creo que de hecho han tenido que meter nueva gente para trabajar porque están saturados entonces para evitar que no te puedan contestar a tiempo y que no puedas realizar el trabajo hay que hacerlo con tiempo antes entonces solicitando esa autorización y siendo piloto de drones podría realizar el vuelo pero me parece que tendría esto ya no lo sé a ciencia cierta habría que preguntarlo tendrías que preguntar si es necesario el seguro de responsabilidad civil que seguramente sea obligatorio obviamente eso tiene que tenerlo y la primera pregunta era si te habilita para borrar cualquier tipo cualquier marca de drones no de hecho cuando tú sacas el título a ti la ATO que es la organización o la empresa que se dedica a formar a los futuros pilotos tiene concertado una serie de modelos que son con los que enseña las prácticas teóricas y la parte práctica entonces solo estás habilitado para ese modelo si quieres otro modelo pues hay diferentes fórmulas por ejemplo os voy a decir el caso de este yo tenía otro drone como este que es un Phantom pero el modelo anterior al ser dos modelos cuadricópteros con características muy similares con un peso prácticamente igual que no supera los 3 kilos se consideran como una única aeronave es decir en este caso yo simplemente con presentar la documentación como operador que me pedían información técnica sobre el modelo no tenía que demostrar que puedo pilotar esta aeronave porque se entiende que cumple con las mismas características que el modelo anterior y por tanto estoy capacitado para pilotar pero si yo ahora quisiera coger un modelo de 5 kilos más grande con mayores prestaciones tendría que hacer un curso buscar una ATO que me habilite o el propio el propio vendedor de la aeronave habilitarme ¿cómo te habilita? bueno pues hay unas recomendaciones que sigue esa que es a través de un formulario que tienes que ir haciendo grabar un vídeo en el que tú te grabas pilotando el avión tienes que hacer una serie de ejercicios y si pasas esos ejercicios ese vídeo se manda a esa certifican que tú efectivamente pues puedes eres piloto de esa aeronave esto pasa lo mismo a nadie se le ocurre tener un coche y conducir un camión sin permiso ¿no? porque pues es lo mismo o conducir una moto de alta cilindrada si solo tengo el B1 solo puedo conducir coches y motos hasta la determinada cilindrada por encima de eso tengo que sacar otro carnet pues esto es lo mismo y luego estos son drones por debajo de 25 kilos que son los que como piloto avanzado de drones tenemos posibilidad de pilotar pero por encima de esos 25 kilos es necesario por un lado una placa identificadora especial y por otro un permiso especial para volar esas aeronaves yo creo que ahora mismo con un drone de 10 kilos tenemos más que suficiente y más por ejemplo para una fotogrametría o un LIDAR que como mucho pesa un kilo para poderlo levantar y hay aeronaves mucho más complejas pero bueno eso ya requiere de otros permisos especiales entiendo que la aeronave tendrá un programa de mantenimiento que habla que pasa la ESA te lo digo bueno te está haciendo las preguntas para que la dejemos clara que somos pilotos profesionales y además se controla además se controla hay un control de los operadores de todo el material de los operadores de las aeronaves de hecho cada equis tiempo puedo recibir una llamada de AESA de los técnicos de AESA que vienen a revisar la aeronave y la documentación entonces es muy importante yo al principio lo que he hecho ha sido medir siempre por ejemplo la temperatura que me caen los motores con un termómetro de estos infrarrojos y cuando noto alguna cosa rara en el aire lo bajo lo observo hago una prueba y lo suyo es reportar si funciona mal en este caso no tenía problemas pero si hubiese tenido problemas reportar es bueno que una vez al año por ejemplo se haga una pequeña memoria de lo que se ha hecho si ha habido algún problema por ejemplo yo cuando he tenido algún problema pues sí que he reportado mira esto de repente ha perdido señal y se me ha ido no sé qué ha pasado bueno no pasa nada no es un delito yo no soy un técnico especialista en drones es decir esto lo tiene que mirar el técnico que se dedica a arreglar los drones y ellos dan una solución y muchas veces no saben ni siquiera lo que les pasa porque ya me ha pasado alguna vez oye se ha caído pues no sé entonces pero hay que tenerlos en orden y hay que hacer cada es que te lo pregunto como se vende en el mediano una ley impresionante yo cada vez que lo que me se la llaman me ha visto creo que toda esta legislación es para el territorio nacional pero por ejemplo si te contratan para un trabajo en un país africano o trafico a cien a geomalio cambia ¿qué se necesita? hay problemas para el traslado en el aparato en vuelo en vuelo lo llamo yo en el avión ¿cómo no puedes traslado? porque si es pequeña de 3 kilos si lo puedes si lo llevas a mochila pero es el mismo por ejemplo puedes tener problemas con la batería por tal os explico lo primero cuando vamos a viajar a un país igual que cuando vais a hacer un estudio geológico es conocer la legislación es decir sabes que hay zonas que están prohibidas o actividades que no se pueden realizar ¿de acuerdo? entonces o zonas que no se pueden traslado porque es un parque nacional tú no puedes entrar con tu terreno y hacer tu estudio geológico allí entonces igual que hacemos eso cuando vamos a estudiar geológicamente una zona hay que hacer lo mismo cuando nos vamos a mover con nuestro álbum entonces Portugal tiene unas leyes diferentes a España parecidas pero en algunos términos diferentes Inglaterra tiene otras se está buscando una regulación europea que permita a todos los países manejarse un poco en el mismo digamos unificar un poco la ley porque si no la gente no puede estar cada vez que quiere realizar un trabajo intentando buscar cuál es la ley de cada país resulta absurdo entonces lo lógico es que se homologue todo y que sigamos un plan homologado toda Europa pero en otros países no podemos garantizarlo y por eso es bueno hablarlo primero con las autoridades yo sé que en algunos países del norte de África es muy problemático porque hay que pedir un permiso al ejército y de hecho nosotros aquí en España nos ha pasado cuando estamos a lo mejor cerca de una base de tener que solicitar permiso al ejército también pero vamos como algo rutinario que el coronel del ejército nos permita pues en estos países lo mismo además se toma muy mal la captura de tomas aéreas entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser puede suponer uno que nos quiten el dron que sería lo menos malo y otro que tengamos un problema mayor no solo de una multa sino de una pena de cárcel entonces sobre todo en países del norte de África o en algunos países de Asia yo sí me lo tomaría con cuidado porque el tema de bueno de la fotografía aérea bueno pues es un riesgo entonces ¿eh? ¿te puedes acusar? de cualquier cosa mira os cuento un caso hablando sobre Rusia cuando toman fotos a veces se los ha llevado a la cárcel claro pues sí sí según la legislación de la ley penal estaba prohibido hacer fotos hasta los años 70 desde la ley sí os cuento un caso mira ahora en diciembre finalmente no fuimos porque queríamos ir a Irak querían hacer un trabajo en Irak y bueno coincidió justo que en diciembre comenzaban los bombardeos en Mosul por el ejército español y entonces nos indicaron que por previsión era mejor no hacerlo pero hay una zona arqueológica donde pensábamos volar el dron y claro el problema que teníamos era bueno vamos a volar una zona arqueológica que además es un antiguo cementerio musulmán y tal y bueno esto puede ser un follón tremendo entonces la arqueóloga te dice que sí que sí que no hay problema pero a mí lo que me diría la arqueóloga aunque sea ir aquí pues no me convence entonces hay que mover un montón de papeleo en la embajarda solicitar los permisos hacer una memoria del tipo de aeronave que vamos a llevar que es lo que hicimos para que se lo utilizara etcétera un control que ellos tengan de tal forma que no haya problemas y aún así podría haber problemas como dice Carlos o sea que cuanto más seguridad tengas pues te evitas problemas y además en estos países la intimidad es un tema muy muy lo tienen muy dentro de ellos y y es mejor no jugársela con eso por los problemas que pueden surgir perdón Javier el primer problema es que tienes que hacer la carta de exportación tecnológica o sea en la propia aduana ya te están parando y tienes que entregar esa carta de exportación tecnológica pasa con un drone con un GPS o con una estación total nosotros cuando hemos ido a otros países tienes que aportar la carta de exportación tecnológica y tienes que llevar la factura todo y ahí es el primer paso y lo mismo se queda te dice bueno sí te vamos a dejar entrar pero te damos un permiso dentro de tres meses o no te lo da y ahí se queda y ahí se queda el aparato incluso igual el problema es volver muchas veces el problema es volver porque la Guardia Civil muchas veces no te pone problemas cuando pasas pero el problema es cuando tú vuelves demostrar que la información que tú llevas es información que te puedes llevar además entonces puede ocurrir ahí que tú lo saques del país lo saques de España pero no puedes volverlo a meter entonces es lo que dice Miguel Ángel bueno eso hay que contar con ello y sobre todo cerfiorarse muy bien hablar con algunas de los distintos países a los que se quiere acudir y ver cómo está el tema legalmente para evitar sorpresas a mí me queda una pequeña duda que no tiene que ver con seguridad sino con los drones os dan información sobre la superficie ¿no? ¿a cuánta profundidad? bueno pues centímetros o metros depende del sensor la cámara fotográfica por lo menos por lo tanto solo nos permite la superficie topográfica el láser aerotransportado el LIDAR si es verde nos permite obtener batimetría es decir calcular profundidades de la superficie terrestre por debajo del agua y si es rojo pues si es el infrarrojo próximo solo nos permite la superficie terrestre pero hay otras técnicas como por ejemplo el gamma ray o por ejemplo los sensores electromagnéticos que sí que nos van a permitir bajar o incluso los gravimétricos nos van a permitir bajar en profundidad en función de la capacidad de la tecnología y la resolución que presente pues más abajo o más arriba incluso ahora han empezado con el georadar el problema que tiene el georadar es que la profundidad es limitada podemos llegar vamos yo no me dedico a geotécnia pero entiendo que más allá de 10 metros empieza a estar la cosa complicada entonces obviamente hay georadar el transportado y cuanto más alto lo tenga en la superficie terrestre pues obviamente menos profundidad voy a alcanzar con lo cual tendré que hacer un vuelo próximo a la superficie para obtener información más profunda y por tanto dependerá de la altura del vuelo pero en esos casos ahí sí que podemos obtener información subterránea pero solo en esos ya digo que un sensor de cámara como este o un láser de aerotransportado no nos permite pero eso ya depende del sensor para tener una idea de la magnitud ¿este aparato puede llevar una cámara multiespectral o qué puede llevar aparte de la si una tornata de cartografía es líder con este y hasta qué qué tipo de sensores puede llevar un aparato de estos que somos de nivel profesional es el más sencillo del nivel profesional este drone es el más sencillo que hay y ya permite hacer muchas cosas ¿y cuánto cuesta una campaña hacer una cartografía una hectárea o la hectárea al vídeo? claro dar una valoración económica de lo que supone un trabajo de este tipo es complicado y es complicado entre otras cosas porque depende por un lado de la capacidad técnica de la persona que realiza el vuelo de la superficie a cubrir de la dificultad del mismo pues claro no es lo mismo hacer un vuelo en una superficie plana que en una zona montañosa donde ya me supone tener que subir ascender a puntos supone una dificultad el sensor también varía no es lo mismo realizar una fotogrametría que un vida y otra prueba entonces dar valores así es complicado yo lo que sí que os puedo decir es que un drone de estas características simplemente como está ese con una única batería y una cámara pues está en torno a los 1700 euros más todo lo que lleva detrás porque hay que meter más baterías al final una inversión de este tipo llega a superar los 3000 euros el más sencillo y de los más complicados pues con un lidar puede estar en torno a los 25.000 30.000 euros entonces tenemos que pensar muy bien si yo voy a hacer una inversión de 25.000 euros para realizar cartografía ¿cuánto voy a utilizar esa tecnología? ¿puedo solucionar mi problema geológico con una fotogrametría que es más sencilla más rápida más barata o tienen que hacer una inversión tan grande de dinero entonces en función de lo que queramos de las necesidades que tengamos optaremos por una aeronave y por un sensor y esto obviamente encarecerá el precio final del trabajo porque bueno pues no es lo mismo una fotogrametría única que un lidar que un electro magnético o un estudio geoquímico ahora comentaba Manuel antes que lo estábamos comentando Manuel Reguero la posibilidad con el tema del radón que se habría una posibilidad ahora que va a entrar la ley y va a solicitar estudios de este tipo pues a lo mejor claro el problema que tiene el radón es que generalmente se acumula en las zonas bajas con lo cual cuanto más alto nos vayamos al aire por la atmósfera el ser un gas se nos va y la medición que podamos hacer no va a ser todo lo precisa que sea lo lógico es medirlo a ras del suelo que es donde interacciona con el ser humano y es donde más daños va a poder causar entonces ahí bueno pues se pueden hacer vuelos a distinta altura y precisar un poco sería un buen un buen método analizar metodológicamente como sería la captura de información de gases de este tipo a distinta altura y ver si cumple las expectativas es que respecto a esto ¿cuál es la altura mínima del vuelo? no hay altura mínima y de hecho en una fotogrametría convencional o incluso la que realicemos con el dron la resolución de los datos que nosotros obtengamos va a depender por un lado de la altura a la que realizo del vuelo y de la distancia focal de mi lente de la lente de mi cámara y por supuesto de su resolución no es lo mismo trabajar con una resolución de 10 megapíxeles que con una resolución de 35 es decir que cuanto mejor sea la cámara que yo utilice mejor va a ser la altura de vuelo pues va a depender de la capacidad que ya quiera obviamente nosotros solemos hacer trabajos para que os hagáis una idea de pues a lo mejor son un píxel un centímetro que eso ya es muchísimo pero un píxel tres centímetros está bien depende de la resolución que necesitemos entonces para un trabajo geoarqueológico por ejemplo pues es posible que necesitemos en puntos mucha resolución y entonces tenemos que bajar más bajo pero para un trabajo a lo mejor geológico pues no es necesario para un mapeado si yo lo que quiero es un mapa a unos 5.000 o a unos 10.000 pues no hay problema entonces bueno todo eso depende de las necesidades del trabajo que queramos realizar pero sin duda podemos volar a cualquier altura hasta los 120 metros que estipulan la ley actualmente si nosotros comparamos una imagen aérea como las que proporciona el IGN el Instituto Geográfico Nacional con una tomada de dron la diferencia principal es la resolución es decir los vuelos de IGN se realizan entre 2.500 3.000 y pico metros de altura eso supone que tenemos más píxeles en una superficie más pequeña y por tanto la resolución es menor tiene que disminuir en el caso de los drones podemos hacer vuelos a muy baja altura y entonces obtener autoimágenes con una precisión buenísima entonces dependerá mucho de esa altura pero no hay límite por debajo siempre y cuando sea obviamente algo seguro para la gente que pueda ver yo hay un poco que has dicho que me ha dejado un poco reflejo ¿está prohibido volar drones en el casco urbano? sí de cualquier tipo actualmente sí pero la legislación lo va a cambiar previa autorización sí es cierto que el internet pero no es una cuestión profesional cualquier no es cuestión profesional por lo tanto todos los drones que venden en los grandes almacenes son básicamente para volar de manera ilegal porque la gente donde los vuela es en el casco urbano bueno vamos a ver vamos a ver esto es como todo esto es como todo sabemos que hay mercado por ejemplo de coches robados cuando uno bueno es un poco exagerado tampoco me quiero poner pero uno cuando compra sabe que hay unas limitaciones y sabe qué es lo que puede hacer y no independientemente de que se vuele por hobby esos drones que se compran en superficies comerciales en grandes centros comerciales tienen que seguir manteniendo la ley y la ley dice y estipula ahora mismo que no se pueden realizar vuelos ni sobre núcleos urbanos ni sobre población entonces independientemente de que sea para jugar una persona no puede coger un drone irse al parque de su barrio en ciudad y volarlo eso está prohibido y es más si la policía municipal o la Guardia Civil o quien sea accede al punto no se retirará el drone entonces esto tiene que quedar claro porque hay nosotros el año pasado me quedé perplejo porque llegué a la plaza yo vivo ahora mismo en Salamanca y llegué a la plaza de la plaza mayor de Salamanca y había un un inglés que estaba volando el drone pues sacando una foto de aquello y claro toda la gente miraba perpleja bueno este hombre no se ha enterado entiendo que es extranjero y que no tiene por qué saber la legislación española pero bueno el hecho de desconocerla no impide su cumplimiento como suelen decir y vino la policía municipal lo retiró y se lo llevó a comisar lo que pasó después no lo sé o sea que según eso que dices las policías municipales españolas deben tener unos almacenes de drones si no hay algo que ves lo que dices que es lo que tendría que hacer pues prácticamente todos los drones que se ven en las tiendas están ahora los almacenes de depósito de las policías municipales ahí podíamos entrar nosotros para la de venta como algo bueno yo quería decir una cosa además fuera de broma no el tema del radón obviamente el radón se mide en el aire con lo cual no sé si un drone tendría que capturar a alguien a diferentes alturas para medir no pero lo que sí podría medir un drone es la reactividad natural con un aparato de medir la raíz que se parecen a los del gas solo que no tienes que capturar el gas solo es un sensor y esto sí que sería útil por una razón primero porque la ley la directiva europea que tú has dictado obliga a los gobiernos a determinar las zonas que tienen riesgo y tomar las medidas oportunas en el código técnico o sea para que la gente que tiene una zona de riesgo sepa que tiene que simplemente ventilar las partes bajadas del cielo te crees que tampoco las medidas no son complejas es fácil si te lo dicen oiga perdone ventile si en el código técnico cuando se hace una obra hay que instalar la aireación de los sótanos pues es muy fácil pero lo que no se sabe es donde está bueno no se sabe hay un mapa de la reactividad natural de España a un millón pero claro de mi pueblo no me pregunto de todos modos cómo vamos a poder hacerlo no para la reactividad natural cuando no podemos volar por si que van los pueblos pero bueno que es donde están las casas que es donde están peligros es la típica pescadilla de radón que se muerde la cola pero en fin supongo que con la nueva ley para trabajos de tipo científico técnico y sobre todo para salvar la vida de los ciudadanos españoles pues dejarán que se pueda volar por la ecuación para estas cosas de hecho la nueva legislación se piensa que va a entrar en vigor a lo largo de este año y esa es una de las cosas que contenga la posibilidad de un permiso proporcionado por el ayuntamiento siempre con seguridad que se pueda volar ahora y ahora bien lo que tú dices efectivamente van a ser vuelos muy restringidos como máximo a 100 100 todavía no está establecido entonces voy a dar una cantidad que probablemente no sea la real pero la idea es que el piloto tenga que estar muy próximo a la aeronave con lo cual esto va a impedir exactamente lo que tú dices que se pueda volar por ciudades porque en el momento que tú vuelas si yo vuelo a las afueras no puedo sobrevolar toda la ciudad y no puedo hacerlo a tramos de 100 metros eso sería ridículo entonces ahí sí que va a haber un problema y supongo que ahí es donde se podría intentar desde pues bueno desde las organizaciones o desde el colegio solicitar que pueda haber una ventana abierta para la realización de este tipo de trabajos que va en beneficio de la sociedad entonces a lo mejor es un buen momento para plantearlo lo que sí que puedo decir es que AESA está abierta a dialogar y esto es lo positivo de hecho yo he tenido muchas charlas con ellos y siempre han estado abiertos a dialogar y a que se le puedan aportar soluciones a largo plazo y este puede ser el momento de reunirse y decir bueno esto es un fenómeno importante que afecta a la sociedad que es causante de X porcentaje de cánceres anuales y que bueno conviene poderlo monitorizar y seguramente haya una posibilidad para ello no me cabe duda que si realmente merece la pena ellos están abiertos a dialogar y facilitarán las cosas pero según está solo podremos volar 100-200 metros con vista al aparato con lo cual volar una población como Madrid en dos días va a ser imposible por lo menos a día de hoy y de cara a la nueva legislación pero bueno todo es hablarlo con ellos e intentarlo el problema que tenemos es que somos pilotos de aeronaves pero no estás en consonancia o de cuáles en comunicación con el resto de aeronaves el problema es que no somos radio operadores de vuelo entonces tú puedes subir una aeronave pero con toda realmente en el campo pero de pronto te encuentras en un helicóptero porque hay un salvamento o sea hasta que no seamos capaces de nosotros de mandar una notificación o una tabla de control cercana no vamos a poder volar y el problema es que la infraestructura que tenemos ahora mismo supongo en España no permite eso o sea nosotros tenemos que ser pilotos es decir que subimos una aeronave y que el espacio está libre de otras aeronaves y nos damos un permiso hasta que eso si no se consiga no vamos a volar en un entorno lo bueno sería poder mantener una comunicación en todo momento con torre de control es decir si yo voy a volar cerca del aeropuerto tendría que tener la posibilidad de pero esto supone conocer la idiosincrasia de cómo funciona todo el sistema de comunicación que es complejo y vosotros que sois pilotos Carlos lo sabe que esto hace falta un conocimiento más allá para poder comunicarse hay una serie de códigos que hay que conocer y que no todo el mundo lo sabe y a pesar de que los pilotos de drones hemos hecho un curso en el cual se nos capacita estamos muy limitados para poder conocer el lenguaje que utilizan los centros de control los CTR de los aeropuertos ahora mismo existe la posibilidad de emitir notans hasta hace un año era imposible yo pedí un notan no me lo he concedido no se quedó en el aire dije señores tengo que volar en una zona donde bueno estoy lejos del aeropuerto pero voy a volar y solicito que haya un control el notan básicamente lo que hace es decir señores estoy aquí de tal hora a tal hora esta ventana aérea es mi eso es lo único que existe en la actualidad que permitiría realizar un vuelo pero claro no quita que haya una urgencia y tenga que pasar un helicóptero en ese momento a 100 metros de altura porque tiene un problema en el valle de al lado y mi aeronave esté en el medio y se genere un impacto o haya un incendio y yo esté cubriendo una noticia y de repente venga un helicóptero a más baja altura y se lo lleve por delante y tengamos un accidente eso dices si tu aparato emite entonces el que va volando al lado puede oír puede verlo no 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 pero los chaces lo digo los barcos llegan a una baliza y esa baliza está emitida todo el rato y su obligación entonces en el momento que entra dentro del radar de alguien lo ve igual que van a 4 millas por el día pero se viene van a 8 millas porque esto puede volar a 70 kilómetros por hora no se puede controlar eso porque primero no eres un operador radiotelefonista yo soy piloto yo soy piloto yo soy piloto yo si estaba dando una solución no 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 los invento con gaseosa Manuel los invento debajo del horno y con gaseosa los aviones nos emiten invento lo está diciendo Javier con muy buena cordura que hay que respetar toda la legislación tú para operar un avión tienes que ser piloto tienes que pasar un reconocimiento médico y tienes que ser operador radiotelefonista del avión y luego estar calificado en el tipo de avión como ha dicho él, él ha cambiado de un modelo a otro modelo y tiene que venir alguien que le dé el curso y lo que sea es exactamente igual pero que no tiene comunicaciones dado que no tiene comunicaciones no está en el trágico avión esencial en el momento en que esté habilitado para tener comunicaciones ya se las acabó pero lo que pasa que será en Estados Unidos la han prohibido por muchísimos lados evidentemente y no las dejan siquiera volar y hay otra cuestión que te iba a preguntar ¿es dónde controlas ahí? no, que dónde controlas ahí la altura la llevas por GPS la altura la llevo por GPS por GPS, no tienes barómetro pero barómetrico no tiene pero hay un asunto y es muy curioso claro que tienes con GPS pero cuál es el datum de referencia es al que te voy en el que yo estoy en el que yo en el que yo despego es el datum de referencia y el problema está ahí porque claro la legislación dice que yo no puedo superar los 100 metros de altura pero claro que si se vas a un sitio y hay un desnude de 300 metros efectivamente pero es que es el datum eso es